Gracias Adriana, aquí estoy precisamente en el túnel en donde ya está Jodea Viga Deportiva La Juelense totalmente lista La noticia a esta hora de la noche es que hay una fila de gente increíble para entrar al Alejandro Morera Soto A las 7 y 15 va a ser el inicio precisamente para darle un poco de tiempo a esas personas que todavía vienen de camino Así que si usted está cerca, nos está viendo por el Facebook de TDMAS y TDMASCR.com se estará acercando aquí al Alejandro Morera Soto para el inicio del partido Hay 400 metros de fila, es lo que nos informa Adriana, usted tiene ahí a don Fernando Ocampo, el presidente de Liga Deportiva La Juelense Correcto Carlos, aquí me encuentro con don Fernando Ocampo, el presidente de Liga Deportiva La Juelense Don Fernando, muy buenas noches, gracias por acompañarnos acá en TDMAS Muy contentos de ver la respuesta del público, de toda la oficina de Liga Deportiva La Juelense y también de la afición en general del fútbol Sí, la verdad que primero que todo un saludo a toda la afición del fútbol Creo que las muchachas de todos los equipos se han ganado esto a puro pulso, a puro empuje, a puro sacrificio Y bueno, esta respuesta hoy es maravillosa, me acaba de pasar el reporte, llevamos 7500 vendidas En más todos los socios que entran, una gran cantidad de gente afuera La verdad que eso es una fiesta y muy contentos porque el fútbol revenido solo va para arriba Y ver a esta afición aquí metiendo, empujando, sin duda alguna pues da un ambiente espectacular Yo lo puedo oír Ya con esa cifra hablamos de nuevos récords, entonces don Fernando Sí, definitivamente, yo creo que hoy vamos a andar cercanos a los 90, no es un poquito más Me dicen que hay muchísima gente afuera todavía contando su entrada Y la verdad es que muy contento por ellas porque esto es un empujón a todo ese esfuerzo de muchos años De muchas personas que hay que reconocer que han trabajado en silencio para tener los puntos que hoy tenemos Una etapa completamente diferente, viven las muchachas también hasta el concentrarse hoy previo a esta final nacional Bueno, parte de nuestro compromiso con el equipo cuando decidimos dar este paso Fue tratar de darle las mejores condiciones a ellas Ya hemos hecho concentración cuando el equipo fue a la Iberia, se fueron un día antes, estuvieron en su hotel Con su alimentación, trabajándose para el encuentro, un encuentro muy importante Y hoy no era para menos, tuvimos la concentración, estuvieron ellas descansando, preparándose muy bien para este encuentro Y la verdad es que son pasos en la dirección correcta Creo que todos tenemos siempre un carito de arena para que vayan creciendo Y el fútbol juvenil vaya creciendo en esos pequeños detalles que a uno le puede parecer significante Pero que hace una diferencia en el esfuerzo que ellos vienen haciendo Muchas gracias don Fernando Gracias a ustedes por estar aquí Carlos, ahí teníamos a don Fernando Campo que notaba la noticia Vendidas 7.500 entradas Más todas las personas que están comprando en este momento también la boletería De fuera del estadio Alejandro Moreno Soto Y por supuesto los socios que ingresan con su carnet al día Nosotros nos despegamos, unos minutos, vamos a una pausa comercial Y ya volvemos con más sacadas del estadio Alejandro Moreno Soto Por acompañarnos ya los equipos están debidamente colocados para entrar al terreno de juego en cualquier momento Adriana Hernández está con dos figuras, dos personas muy importantes que hoy acompañan y engalanan esta noche Adriana Correcto Carlos, aquí vamos a tener una dedicatoria especial a la Primera Dama de la República A doña Claudia Doris que la acompaña también el señor Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Don Rodolfo Villalobos Así que los vamos a pasar a saludar acá rápidamente a doña Claudia y también a don Rodolfo Doña Claudia, muy buenas noches, qué gusto tenerla acá No, yo contentísima, muy contenta de estar aquí hoy Realmente hay un ambiente muy positivo, muy bonito ¿Qué le parece este apoyo al fútbol femenino, doña Claudia? Maravilloso, realmente muy contenta de ver tantísimo apoyo, tantísima gente que viene a ver un espectáculo Yo seguro que va a ser buenísimo el día de hoy, muchísimo talento, muy contenta ¿Se acomoda también el mensaje de que la honra es como dedicada a esta familia? Ah, yo súper honrada, orgullosa, estoy nerviosísima de dejar ahora la primera patada Por este montón de mujeres que juegan también fútbol, pero muy contenta Bueno, gracias doña Claudia, también acompaña aquí el señor Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Don Rodolfo Villalobos, don Rodolfo, buenas noches, acompañado de una gran mujer y apoyando al fútbol femenino Buenas noches, sí, la verdad es que lo primero que le dije cuando la vi es muchas gracias Por el agradecer, por el honor de acompañarnos en una actividad tan importante Que a todos nos pone la piel de gallina, ¿verdad? El hecho de ver hoy la entrada aquí al estadio, las pilas, la efervescencia Ver este estadio con la cantidad de gente es una inyección muy fuerte para el fútbol femenino Rodolfo, otro freco se va a romper hoy, nos decía ya don Fernando Campo Que solamente hasta el momento se han perdido 7.500 entradas Más todos los socios que están ingresando con su carrera aquí Sí, sí, ojalá, ojalá podamos tener la mayor cantidad Hay muchas filas afuera Pero la verdad es que estamos, estamos muy contentos Estamos muy contentos y esperemos pronto tener muy buenas noticias Para que el fútbol femenino siga creciendo ¿Qué significa esta cantidad de personas apoyando el fútbol femenino para el fútbol general? Es un compromiso para la operación, es un compromiso para la liga De seguir creciendo de la mano de los ejércitos ¿Ustedes en la federación a seguir apoyando el fútbol femenino? Siempre comprometidos, usted lo sabe Adriana El compromiso mío con el fútbol femenino no es de hoy Y creo que este es el trabajo también de una liga Que con mucho esfuerzo y con pocos recursos Han llegado a conseguir esto Porque esto no ha aparecido de la nada Este es el trabajo de 19 años de una liga Que ha venido con sus cosas, con sus errores Pero ha venido trabajando en el fútbol femenino Muchísimas gracias a don Rodolfo Villalobos El presidente de la federación costagricense de fútbol Carlos, vuelvo con usted de otro sector acá del terreno de la liga Gracias Adriana Aquí está todo listo para hacer los actos protocolarios Con la primera dama de la república Y con el señor presidente de la federación costagricense de fútbol Se entonarán los himnos me parece Invitan al estadio a ponerse en pie Me imagino que se entonarán los himnos del himno nacional de Costa Rica ¡Tambien! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Y reciben el homenaje, el saludo por supuesto de las capitanas, aquí va Carolina Venegas presentando uno a uno con cada una de las jugadoras y por supuesto Shirley Cruz que es parte de toda esta fiesta de la Liga Deportiva Alacuelense. Yo creo que puedo ir con ustedes a la parte alta de Alejandro Moreira Soto mientras se hacen los actos protocolarios para conocer las alineaciones, cómo salen los equipos en esta gran final nacional del fútbol femenino. Gracias Carlos y aquí tenemos esta imagen, es una imagen muy especial, es una imagen histórica tal cual lo hablábamos con Cristian Sandoval hace un momento y quiero pues saludarte una vez a mi querido Adrián Méndez. ¿Cómo estás Adrián? Que has estado viviendo este partido desde acá en esta zona más alta del estadio de Alejandro Moreira Soto viendo la fiesta que se ha montado para esta final. Adrián, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches Randal, Cristian, compañeros en la parte baja y todos los que están involucrados porque es bastante gente la que está involucrada en esta transmisión. La verdad que sí, muy contentos y esto es un ambiente tremendo, un ambiente de final como debe ser bastante público, ya prácticamente que la gente está en la tribuna popular porque las techadas están al 100% y aquí vamos a tener definitivamente más de 8000 personas para este compromiso. Mientras están ya terminando de saludar la primera dama como pueden observar las jugadoras de los dos equipos, no sé si tenemos las formaciones, correcto. Vamos entonces de una vez con las formaciones para este compromiso, mucha atención porque el equipo local, ¿verdad? El equipo local, el equipo de Codera Cuela sale al campo con Yaliza Sánchez en la puerta con el 22, aparece también Raquel Chacón con el 5, Laura Sánchez con el número 12, el 4 para la experimentada Ivonne Rodríguez, 21 para Lixi Rodríguez, 19 Valery Sandoval, 7 Viviana Chinchilla, el 10 la capitana Shirley Cruz, el 11 para Priscila Chinchilla y atacando en el cuadro manudo con la 17 María Fernanda Barrantes y con el número 9 Sabrina Vázquez. Las titulares, las titulares en el equipo de Codera Cuela, las que dirige el técnico Edgar Rodríguez Carranza, por su parte el Zapriza Fútbol Femenino, el equipo visitante esta noche en el estadio Alejandro Valera Soto con Noelia Bermúdez en la puerta, número 18, 19 para María José Brenes, 14 Fabiola Villalobos, el 3 para María Nugalde, el 6 María Paula Elizondo, con el 16 Gabriela Guillén, el 12 para Kimberly Lázaro, el 10 Gloriana Villalobos, el 7 para Mariela Campos y en punta de ataque con el 9, la experimentada Carolina Veneja junto a María Paula Salas con el 17, la formación de Carol Robles, cubero para este compromiso, 7 y 15 y aquí Randall, él la patada de homenaje, patada inicial y se fue para las moradas. Exacto, se la tiró el Zapriza Femenino, no vayan ustedes a pensar, a eso sí, Erika se la dio a las locales para que nadie se vaya a resentir. Rebeca Mora es la principal del partido, Kindria Agüero asistente número 1, Kimberly Campos es la asistente número 2, Tatiana Mora la secretaria, la cuarta referee para este partido, ahí están las principales que tenemos para esta final. Para la pena decirles, el partido está empatado a un gol, así terminó la historia del estado de Ricardo Zapriza el jueves anterior, en la ida de esta gran final nacional, en el que ahora sí clausura, final nacional también, final nacional de este fútbol femenino. Randall, señor, aquí estoy con Carolina Venegas, la capitana del Zapriza. Un gran abrazo a Carolina. ¿Hay nervios? ¿Qué se siente en estos momentos previos? ¿Cómo va el equipo? No, yo creo que nervios no, lo que hay es que ansiedad de que empiece el partido, y bueno, es impresionante como está el estadio, la gente cantando, las personas importantes que están acá por nosotras, porque todo esto es para nosotras, entonces muy contentas y muy satisfechas con lo que estamos viendo acá, lo que estamos viviendo, la verdad que es un sueño hecho realidad. ¿Qué tal la semana? Muy bien, recuperarnos después del primer partido y hoy a dar un buen espectáculo para la gente. Bien, gracias a Carolina Venegas, se van a tomar la foto oficial. Casi que sales en la foto. Sí, casi salgo en la foto. Ya los equipos en la cancha. Sí, los equipos ya prestos, esto es una muy bonita imagen, ahí está la foto del Zapriza, veremos también lo mismo con el equipo del Alajolense Corea. Ahí está la foto oficial para esta gran final, esas son las dos postales que tenemos. Y el abrazo para Carolina estuvo esta semana, previa a las finales en Téremas Radio, estuvo con Adriana, estuvo con Mónica Malabarce también, hablando muchos detalles del gran significado de llegar a estas instancias de la final nacional. Sí, con un panorama realmente espectacular, Andal. Las cuatro gradas del Moneda Soto, las cuatro graderías, están abiertas para este compromiso y podemos observar que por lo menos la gradería del sector este, que es donde están en este momento las cámaras acá de Téremas, y donde estamos ubicados nosotros, está prácticamente copada de aficionados. La gradería del sector sur, igual que detrás de la portería donde va a estar el cuadro morado. Ahí está la gradería, ahí arriba donde estamos nosotros, y esa es la gradería del sector este, completamente repleto. Vamos a romper un récord, es hermosísimo el panorama, el ambiente, y esto obviamente que nos llena de una sensación de mucha satisfacción alrededor de lo que se ha presentado en esta temporada, que es histórica para el fútbol femenino de nuestro país. Ahí están los banquillos, veíamos qué es lo que sucede en el banquillo del Zapriza de la Liga, del equipo del CODEA la Jolense, y también del Zapriza del fútbol femenino. Tendremos tiempo también para hablar de los que quedan en la suplencia, tanto para entrar de refresco por parte del técnico Edgar Rodríguez del CODEA, como Carol Robles en el frente del equipo del Zapriza del fútbol femenino. Bueno, una gran fiesta tenemos acá en el Estadio Alejandro Morera Soto, ustedes la disfrutan a través de TEDMAS, gracias a todos los que nos acompañan, están haciendo también llegar sus mensajes. ¿Vos explicabas hace un momento, Carlos Cinchilla, sobre el promocional que tenemos a lo largo de esta final? Sí, señor, a través de la transmisión de Facebook Live de TEDMAS, hay un link ahí en donde usted puede ingresar y comprar las gorras oficiales de CODEA la Jolense y del Zapriza fútbol femenino. Si usted la compra, ese monto, el costo de la gorra estaría directamente hacia los equipos. Así que si usted de verdad quiere apoyarlos, ahí está el link para que se anime. Adrián Méndez, la narración de esta final, el partido con que se termina el fútbol femenino está en marcha. Sí, señor, porque la referí, Rebeca Mora, suena el silbato, el partido se inició. Arrancó la vuelta de esta final que había iniciado el Ricardo Zapriza y que tiene los cartones de uno por uno. Arrancó la final de Blanco Zapriza atacando a la derecha en sus monitores de Rojinegro. Tradicional uniforme, Paraco de Alacuelense, la pelota la tiene. Noelia Bermúdez en su zona defensiva, levanta Noelia, pelotazo largo, devuelve. Lixi Rodríguez, balón frente a la área, la busca. Fernanda desde atrás y le intenta dominar la pelota. No puede el rechazo en el fondo de Villalobos. El balón se pierde y se va por fuera. Al saque de costado, Osique, que le corresponde al equipo de Conde Alacuela. Los primeros instantes, los primeros. Segundos del compromiso, vienen pelotazo largo a la área. Ahora, ven a correr por esa pelota. A buscarla sobre la banda, intentó llegar Sabrina Vázquez. El servicio muy fuerte y la pelota se vuelve a perder sobre el costado. Saque la que era el Conde Alacuela, 55 años, celebrando juntos. En la polencia con una gran idea de meterse de lleno en el marcador, presionando a todo el equipo del Condea de la Liga de Porteo de la Polencia. Intentó Lixi, le quitan la pelota, recupera el cuadro, morado María Paula Salas con la pelota. Equivoca el servicio, atención, tiene que venir el recorte en el fondo. El Lázaro, enviando la pelota por fuera. Al saque de banda, Cosique, otra vez será para el equipo. Bueno, dos. 4-5-1 del equipo de Zapriza, que lo vemos clarito en el terreno de juego con Carolina Venegas, que es la que está al frente del ataque. La recién recuperada Carolina Venegas, que ha sido un aporte importante para el Zapriza. Momentos determinantes, con cinco goles que suman en el transcurso de todo el torneo. Ataca Codé, Shirley con la pelota, sirve para el sector de la derecha, atención, viene el remate. Empierda a la derecha, desviado, pelota por fuera, el saque de puerta con grupo mutual, invierta con garantía de respaldo del Estado. Será para el equipo morado. Vas a ver a Valery siempre sumando por la derecha, si se le da la licencia, te va a llegar siempre al corredor del área, con muchísima capacidad para tirar el centro. Opta por un remate para intentar sorprender y meterse también en la historia del partido. La pelota sobre medio campo, intenta venir otra vez, Gloriana Villalobos. Zapriza buscando cruzar la frontera por primera vez en el juego. Servicio atrás con Noelia Bermúdez. Hay que levantar de pierna a izquierda a Noelia. Servicio comprometido sobre la banda, se escapó el balón, se la saca de banda, cosique. Hay un acoso constante del equipo rojo y negro en estos primeros tres minutos. El tiempo, monje. De recuperar la pelota al Zapriza, aquí está una pieza importante, Campos la que notó en la ida. Pelota para el sector derecho, muy largo el servicio. Sí, larguísimo, pero quieren hacer eso. Ese encierro que está sometiendo el equipo de Alajolense Codea, pues la cancha es gigantesca. No tendrá esa oportunidad siempre para abrir y para que se pueda jugar por toda la cancha. Gloriano no estaba muy bien ubicada y el paso también muy, muy largo. Pero ya se habilitó la segunda bandeja del sector norte. ¿Qué quieres decir? Ya cuando se habilita, ustedes lo saben, ¿verdad? Fácilmente, Adrián y compañeros, en parte baja, Adriana y Carlos, que creo que tienen el mejor panorama de la perspectiva, las gradas. Creo que aquí ya hay más de 10.000 personas en el estadio Alejandro Moneda Soto. Totalmente, más de 10.000 personas. Es más, voy a consultar el dato oficial a esta hora y dentro de un momento se los indico. No, intento para buscar a Gloriana, muy obligado a los pases, Adrián. Mira, la otra vez, tenemos la toma de la tribuna. El señor este ataca, ataca al cuadro de Codea, María Fernanda Barrante, pelota frente al área, recibe Shirley. Ida Shirley busca, entra en el área por el sector, con la izquierda. La marcación, el fondo de Gabriela Guillén, pelota frente al área, viene el disparo. ¡Vamos! Directo a las manos de la guardameta, Yaliza Sánchez, en la jugada Goyo, solo bueno. Estuvo otra vez cerca el cuadro manudo. Ahí está Noelia, controlando la pelota, la guardameta del zapista del fútbol femenino. Ahora me encantó la jugada, María Fernanda Barrante sobre la banda. Se cambia de pie, de derecha a izquierda, el cambio de ritmo es extraordinario. No le puede llegar la volante que estaba marcando en ese momento. Aquí Lixi con la pelota. Laura rechazaba, pelota sobre el medio campo, volando por fuera, al saque de banda. Josique para el equipo zapricista. Jugándose los primeros, cinco minutos. Y el marcador Brenes, Brenes en el área indica, cero para Zapriza, cero para el equipo manudo. Rechazó otra vez Noelia, pelota sobre el medio campo. Intenta Venegas, recupera la pelota. Con la manito, se ayuda a Venegas, no pasa nada, juega el cuadro manudo. Acá hay falta sobre Raquel Chacón, fuerte entrada. La falta a productos pro, porque en pro sabemos cómo hacerlo. Se cobrará tiro libre, pan artesano vivo. La insistencia de la Liga Deportiva de la Juvencia será por el sector de la izquierda. Tratando siempre de buscar a esa dupla que tiene ese sector en el terreno de juego. Alixi y obviamente a María Fernanda, que son determinantes en esa combinación que pueden hacer por el sector de la izquierda. En el ataque de la Liga Deportiva de la Juvencia. Intentó otra vez el cuadro manudo sobre la banda. La pelota que se pierde y que se va por fuera al saque de portería. Grupo Mutual, su mejor opción de ahorro. Solo con Grupo Mutual, mientras veíamos la repetición, la curazao, Randall. Llegábamos casi a 6 minutos y cae la primera falta del partido, que es la tónica en el fútbol femenino. Siempre el tiempo efectivo del juego es una maravilla. Se disfruta muchísimo, muy pocas faltas. El juego siempre a la pelota. Siempre muy metidos, muy concentradas las jugadoras. Viviana que pone a correr a Sabrina sobre la banda. Izquierda aparece marcando. Gabriela Guillén votando por un costado al saque de la banda. Para aclarar con todos los amigos que están preguntando por redes sociales, muchos de ellos, sobre si aquí aplica el gol de visita. No, aquí es empate puro, ¿verdad? Esto es final pura. No hay ventaja deportiva. No hay ventaja deportiva bajo ninguna circunstancia. Si el partido termina así como estamos, 0 a 0, iremos a los tiempos suplementarios. Y de ser necesarios una definición por los lanzamientos desde el punto de penal luego del partido de ida. El jueves anterior con el empate 1 a 1 con el autobol de Fabiola Villalobos y el gol de Mariela Campos para el cuadro. Intentando esa prensa generar la primera opción de peligro. Gloria Villalobos con la élite de Payner. Tenga el medio. Mariela, mal servicio. Recupera otra vez el cuadro vanudo. El octavo sobre medio campo. Sabrina Vázquez. Marcaba Guillén. Vuelve a recuperar la pelota. Viviana Chinchilla. Cuidado que hay ahí. Ahí tiraban detrás de la portería de la guardameta Yalixa Sánchez. Es peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso estuvo fuerte. ¿A quién se le escapó? 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 Sí, claro. Quedó exactamente dentro. Por suerte Yalixa estaba fuera del área. Aquí ataca la juerencia otra vez por el sector de la izquierda. Yalixa. Deja para más que el barrio de la gloria. Vuelve a quedar la pelota de Dan. Para Yalixa. Y con otra jugada por el sector de la izquierda, Brandal. Y es que la combinación es completamente clara entre ellas dos. Entre Lixi y María Fernanda. Como Lixi gana la línea final. Observa el movimiento de María Fernanda que le pide el balón. Y sacó un muy buen remate que se queda en las manos de Noelia Bermuda. Está seguro en la portería de El Zapriza. Y en esos primeros ocho minutos un juego más directo que tiene el equipo de Codea a la Jualense. Cuando veíamos a El Zapriza en la jugada anterior. Intentando elaborar más, construir más. Muy buen pasabola tenía el equipo borado. Que ahora tiene caudas de tiro libre. Se cobra el tiro libre. Vanillán metió pelota al área. Segundo palo cubre la pelota por el sector derecho. Priscila, el baón por fuera. Sánchez de portería. ¿Es como sigue? Sí, es como sigue. ¿Es como sigue? En el sector sur la gente sigue entrando. Y en la gradería del sector norte, o sea, en la segunda bandeja del Morera Soto, en el sector norte, está ya en un altísimo porcentaje. Oh, ve la gente y todavía la toma que prorregado la móvil. Si sigue entrando gente, creo que vamos a terminar con el estadio lleno. Enhorabuena. Viene el porcentro. Sane Yalixa, por el área, recibía falta, pero no pasa nada. Yalixa dice, no hay problema, faltan productos pro, porque en pro sabemos cómo hacerlo en ocho minutos. Cero por cero. Adrián. Sí. ¿Sabe cuentas? Al Morera Soto le acaban aproximadamente 18 mil personas. Y ya casi está a un 90%. Sí, imagínate. Sí, 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 sí. Vamos a superar los 15 mil bien aquí, yo creo, ¿no? Se está levantando muchísimo la cantidad de gente que va a venir a disfrutar de esta final. Y los que no, están en sintonía de además. Y el servicio que tenemos en todas nuestras plataformas. Nuevo cobro, tiro libre, Adrián. Se va a cobrar tiro libre. Van Artesano Bimbo, porque este pan se sabe bien con nada, sabe bien con todo. Se cobrará. Es del sector de la derecha para el equipo. Elsa Preisa que quiere tocar la puerta de Yalixa. Buscándolo 10 minutos. Tiempo a Monge. Orque a Monge. A Monge le tengo fe. Ya se cobra, pero la pelota queda al borde del área. Le pegó de pierna izquierda a María Paula Lizondo. El rechazo de la zaga, pelota afuera. Y será tiro de esquina para Brisa Joan, para el equipo grado. Adriana, ¿vas a seguir al Codea La Palencia o al Sabrisa? ¿Cómo se tornaron ustedes? Porque ya hay movimiento en el banquillo del Codea. Sí, correcto. Yo estoy con Codea Liga Deportivo de La Palencia. Ya está calentando en este momento la número 6, Jocelyn Rodríguez. Ya el que Rodríguez se la mandó a calentar. Y si quieren también pasamos los suplentes después de este tiro de esquina. Perfecto. Gracias, Adri. Pero está el segundo, Palu. El corte que venía por parte de Raquel Chacoma. Ahora toma la pelota, Chinchilla. Arranca para el sector de la derecha. El corte oportuno en la contra que tenía el cuadro manudo. Ya neutraliza el Sabrisa. Las suplentes, ¿cuáles son, Adri? Las suplentes de Codea Liga Deportivo de La Palencia. Con la número 6, Jocelyn Rodríguez. Como ya lo decíamos, la que está calentando en este momento. La 16, Daniela Mese. La 1, Valeria Román y la Argera. La 3, Alexa Aguilar. La 15, Cianif Agüero. La 14, Samira Rupert. Crystal Chávez con el 18. Jailin Alvarado con el 13. Y Alexa Lira con el 20. Por parte del Sabrisa, la número 2, Carolina Angulo. La 22, Fernanda Chavarría. La 30, Gabriela Valverde. La número 1, Juliet Arias. Kenji Villalobos con el 11. Priscila Barrantes con el 13. Catalina Estrada con el 21. El 27 es para Catherine Arroyo. El 25, Mariana Carvajal. El 26, Daniela Moya. Y la número 4, María Paula Forres. Muy bien, gracias compañeros. En parte baja, aquí viene. Servicio largo, sale. Jailin se revienta de pierna derecha. Perota a tres cuartos de cancha. Intentó Mariana y la manda por fuera. Mientras tanto, yo les quiero contar que usted puede disfrutar los partidos en modo HD. Con los Super Packs de Cabletica. Para más información, llame al 1177. Y pregunte por los Super Packs. Tu casa con alta definición es tu lugar feliz. Recordemos que estos dos equipos han tenido una temporada absolutamente pareja. En el torneo de apertura, los dos se ganaron un partido en la fase regular. Luego vino aquella semifinal espectacular. Que se resolvió justamente acá con una tanda de penales. Donde el Sabrisa eliminó al cuadro de Jodea a la Juela. Y posteriormente, en ese torneo, el equipo de Sabrisa ganó aquí 4-1. Jodea ganó en el estadio de Ricardo Sabrisa 2-1. Y el último partido fue con empate 1-1. Creo que esto, Adriana, cambia el cuadro de Liga Deportiva de la Juela. Correcto. Esto va para los 4-9 de Sabrina Vázquez en Jodea. Liga Deportiva de la Juela. El segundo gol en su pierna izquierda no permitirá que continúe en este encuentro. E ingresa con el número 6, Jocelyn Rodríguez. La primera valiente de este partido. Qué pena, ¿no? 12 minutos le alcanzó la final, Adriana. Muy poquito tiempo para Sabrina, que... Perdón, sí, Sabrina, que además tuvo un muy buen partido en la ida en el Ricardo Sabrisa. Entonces, la primera valiente. Recordar que en la Liga Femenina se permiten hasta 5 valientes por equipo. Y ya está el ambiente creciendo aquí en el Morero Soto, prácticamente a casa llena. Impresionante. Por suerte, mis ojos llegaron a ver esto, un partido de fútbol femenino, por un estadio de esta categoría... Y a nivel de clubes, pues... Y a nivel de selección, sí, fue una locura también todo lo que desempeñó en sus juegos acá en Zapriza, ¿no? Pero ya a nivel de clubes, ya a nivel de final nacional, esto fue una locura. Una locura. Gracias, Adriana. Y me atrevería a decir que está más lleno que con los partidos de selección. Bueno, imagínate. Bueno, es más... Más que estuviste, Adriana. Aquí estuviste también, estuviste vos, Andrés. Es más, pongámoslo en esta perspectiva. El Morero Soto es más grande que el Rosabal Cordero. Aquí hay más público de lo que había ayer en el Rosabal Cordero en la final del campeonato de selección. Ya con solo eso. Y sí, muchísimo más. Sí, claro. Sí, sí, muy bueno. Muy buena observación. Gran trabajo de toda la Liga Femenina, de los equipos que están intentando profesionalizarse. De la mano de estos servicios, como lo decíamos en la bienvenida de la tradición. Algo por lo cual apostamos hace ya mucho rato. No es algo de ahorita. Y que ustedes han aceptado como auditorio, como audiencia de P.D.Más. Y que lo han puesto ya dentro de su agenda para estar bien. ¡Viene el Zapriza! En el cuadro Morado, pelota afuera de la tribuna. Saca de onda Cossique para el equipo de Codera Juense. Pero por cero se mantiene el marcador. Sumado al empate en el Ricardo Zapriza. De momento, Agargue. Pero falta muchísimo tiempo, apenas 14 minutos. Era el tiempo, Monge, porque a Monge le tengo fe. Aquí se viene el cuadro Manudo. Pelota para... Shirley Cruz sobre el calle. Con derecho busca el centro. Pierna izquierda frente al área. Intentó la gencha con al borde. Viene el disporo. De pierna derecha, Priscila Chinchilla. Se encontró la pelota en el borde. Raleigh le pegó afuera. Saca de portería. Grupo Mutual. Llega mal a la marca ahí, Loriana, ¿no, de Griscila? Sí, llega mal. Lo aprovecha bien ese remate. La pegó muy abajo. El balón que se va por encima. Pero una muy buena intención que tuvo precisamente Priscila Chinchilla de lograr la primera notación del partido. De momento, las alternativas con remates directos las ha tenido el equipo de Codera Liga Deportiva. Dos remates directos a portería con dos remates tendeados también. Zapisa todavía sin insinuaciones en la portería de Sánchez. No se preocupen si no han visto las acciones. En el resumen, dos pinos. Porque este partido llega a ustedes gracias a dos pinos siempre con algo mejor. Ahí pueden ver todo en el entretiempo. Ya ha pasado. Si recién se está incorporando en 15 minutos aquí. A ver, a falta. Falta productos. Tró porque en Tró sabemos cómo hacerlo. Se cobra tiro libre. Pagar tercer ritmo. Y ahí se le indica nada más a la barra de la Juelense que no prendan más pólvora durante el juego. Es peligroso. Van a llamar la atención a la institución. Eso no hace ningún bien. No es bien que es un daño. Ahí están los muchachos. En su sector. Podrá sentir, ¿verdad? Una muchacha, una jugadora de esta pereza. Aquí viene otra vez el cuadro. Manos de la atención. Pelota larga por el sector. Por la izquierda le va a alcanzar. Sí, le alcanza Priscila. Aquí está Chinchilla. La jovencita toca. Primera intención. Toma rúntelmente al área. Pero no pudo el corte oportuno en la saga por parte de Brenes. Ese queda con la pelota. Más bien es Villarobos. La final de la corrida de parte de Priscila. Tomaron mal parada. La saga del deportivo Zaprisa. La tomaron mal colocada. Y eso la aprovechó muy bien Priscila para generar esa jugada. Que al final no pudo su compañera culminar en la lujo. Las puntas que maneja el equipo de Codea La Jolense son muy rápidas. Se las das con ventaja. Se las das con sentido. Y cualquiera de los rivales va a caer con la espalda. Y creo que le van a llamar la atención clarísima. No me va a faltar sobre Shirley. Otra vez falta sobre Shirley Cruz. Ahora en medio campo. Aquí está la repetición. La curazao. Bueno, o sea, terminó Mariela de quitar el pie. Pero ya llegaba. Contacto, sí. Y ya llegaba desarmada sobre la estrella del Poder La Jolense. ¿Qué más pasa este? Ataca otra vez. Todavía para el sector. Por la izquierda, Lixi con la pelota. La marca de Villarobos. Lixi retrocede. Busca el centro. Aparece en el fondo cortando a Villarobos. Y enviando cualquier parte al saque de banda. Lo que da la sensación blanda es de que al Zapriza le falta sostener el balón. Que Gloriana obviamente va a ser la referente. Pero las ocias que pueda tener en el medio campo todavía no aparecen para generar esa distracción para los jugadores del equipo del Poder La Jolense. En algún momento los primeros 10 minutos intentaron recibir un toque tocando, un poco tocando el balón. Tratando de ser más elaborada. Viene la del Poder. Enia Priscila adelantó mucho la élite de España. Rechazó la saga. El cuadromorado que va a buscar contra ahora por el sector de la derecha. Y está muy bien. Esconde la pelota María Paula Salas. En atrás sobre la banda. Gloriana Villarobos. Tiene que retroceder la pelota con Donnie Bermúdez. Es que presiona muy bien el Codea La Jolense. Asfixia no tiene claridad en la salida. Bien apuntada Asfixian. Gloriana todavía muy sola. Llegan hasta 3 a la marca. Quitándole todas las posibilidades. Y tal vez se juega con Priscila. Chinchilla 3 a la marca. Tira largo. Falta. Falta Productos Pro. Y creo que se va a venir la primera tarjeta amarilla para la número 14. Terno Chinchilla. Correcto. La primera del partido. Y para esa prisa. Fabiola Villarobos. No dejó pasar a Priscila Chinchilla. Que ya le ganaba la partida. Y se gana la tarjeta amarilla. Cuando cayó la quinta falta. Ahí se viene la tarjeta amarilla. Le pinta la cara. Chinchilla tiene una marcha más cuando le cambia el ritmo. Le cae con todo en esa falta. Es algo que tienen que cuidar. Y es algo muy característico del juego de Priscila Chinchilla. Observando las formaciones del pasado juego. Solo una variante nada más. A esa prisa. Aquí se cobra tiro libre. Pero está buscando el segundo. ¡Polú! Amelia Bermúdez. Mano segura. Se dejó la gaita de Payoneer. Y saca rápido buscando a Gloriana. Gloriana con la pelota. Engancha. Qué bien que esconde Gloriana. Pero después sirve mal. Prensiona Cruz. Quita la pelota. Viene Shirley. Arca en el fondo de María José. Y después hay otra falta. Bien. Bien la esconde Gloriana. Pero muy bien. Como la referencia rápidamente. El equipo de Codé a la cuela. Ya lo decía Ronda. Son tres jugadoras. Las que van siempre a la marca de Gloriana Villalobos. Que de espaldas al marco. Y tan lejos de la portería de Yanixas. Difícilmente puede ser tan efectiva. Como lo pretende el cuadro de Boracán. Gloriana está controlando de espaldas. Por la portería a 60 metros de marco. Imagínate. Y cuando quiere apoyarse. Tiene que ser muy hacia atrás. No puede abrir. No puede cambiar el juego. No puede mover con sus puntas. Muy difícil para Gloriana. Pero comentó el partido. Aquí tiene la pelota. Bermudes. Evienta pierna derecha. Intenta recuperar la pelota. Raquel Chacón deja. Frente al área. Chibley. Chibley con Chacón. Otra vez intenta Chibley. Frente al área. Cae la jugadora. Manuda. Y finalmente se queda con el diente de Payne. El Mariano Gugalde. Entrega pelota por el sector. Por la izquierda. Con María Paula Lizondo. El rechazo largo por la izquierda. Intenta quedarse con la pelota. Salas. Al centro. Viene esa princesa buscando una. Ya recuperó el cuadro Manudo. Pelota frente al área. Recibe Barrantes. Chacón. Chinchilla. Barrantes en el área. Líqueda Chibley Club. Fuera. Tiro de esquina para Brisa. Joan llegó otra vez el cuadro Manudo. Con la notación que está teniendo el equipo de Código de Alajualense. Una jugada que nació primero. De una extraordinaria acción de Chibley Cruz. Que estuvo ingresando a Lavia. No lograron recuperar el balón de la forma efectiva. El cuadro del Zapriza. Y acá. En esta última instancia. Le queda nuevamente a Chibley. Que se ha problemático. Un poco desarmada. La pelota se va al saque de esquina. Sí. Pero se ve mal. En esa jugada. La parte defensiva del Zapriza de fútbol femenino. Que bien va sumando líneas. Y como va rinconando el Código de Alajualense. Primer tiro de esquina para las de casa. Prepara. La veterana Laura Sánchez. Pierna izquierda. Ya cobra pelota. El punto de penal. Cayeron dos. Hacia atrás. Priscila. 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 Le pegó de cabeza. Devuelve la saga. Vuelve a quedar la pelota. Ganaría Chacón. Veinte otra vez. La busca. La barran des. Le volvía en el fondo. Son las contrarremotes. Pierna derecha. Eivón Rodríguez. La defensa goleadora. Sin problema en el fondo. Noelia Bermúdez. Hoy trabajando horas extra. Noelia Bermúdez. La guardameta del Zapriza de fútbol femenino. Sí. Haciendo un trabajo que de momento muy seguro. En la tontería del equipo del Zapriza. Generando esa seguridad. Ese aplomo que tiene la guardameta con tanta experiencia como Noelia. Y nada más. Randall. No podemos abstraernos de lo que estamos viendo en el ambiente. Carlos y Adrián en parte baja. Prácticamente ahora sí lleno el Morena Soto. Los vacíos que hay son mínimos. Y podríamos estar hablando que aquí hay más de 15 mil personas en este escenario. Correcto. Priscila. Prácticamente un llenazo. Nuestro compañero de introducción David Vargas. Se acaba de dar a la tarea de ir a tomar una fotografía en las afueras del estadio. Alejandro Morena Soto y Carlos. Todavía hay bastante bien. Sí. Esa es la noticia. Sigue entrando la gente en los claros. Esperemos que ya para el segundo tiempo esté completamente abarrotado el Alejandro Morena Soto. No da falta sobre el Loriana. Adrián. Una vez que recupera la pelota. Como no tiene esa sociedad. Aquí vemos la repetición. Tiene que llevarla. Tiene que acarrear muchísimo el balón la pequeña. El Loriana Villaloc. Ahí está la repetición acurazado. Y es la que más recibe la falta del Codea. Para vivir mejor se cobra tiro libre. Para el equipo del Deportivo Zapriza. Prepara María José. Pelota frente al área. El rechazo de la saga. Y ahora busca. Busca la contra del Codea. Atención por el sector derecho. Gana la pelota. Atención. Te viene Chinchilla. Se viene con todo el cuadro manudo. Por el sector de la derecha. Balón frente al área. Corta la saga. Y vuelve a recuperar Shirley. Baja Browns. Vega por el sector derecho. Va haciendo la pelota al cuadro. Manudo. Es el Jocelyn Rodríguez. Es la que corre por el sector derecho ahora. Shirley Cruz con la pelota. Viviana Chinchilla. Dejaba con Valery. El cambio para el sector. Para la izquierda. A que recibe la pelota. Es Lixi Rodríguez. Y pide Chinchilla que vaya. El pase largo. Y ahora quita la pelota Fabiola Villalobos. Manda al frente. A pelea Carolina Venegas. Balón por fuera. Dice la referee. El compromiso que será. Saca de manda. Cosique para el cuadro manudo. Tenta otra vez sobre medio campo. Pelear la pelota. Arrantes. Atención que le quedó a Cruz en el área. Cruz engancha. Aquí la tiene. Cruz le pegó. De pierna derecha. Shirley Cruz encontró. Enganchó. Pero nunca tiró comba. Remató sin el R2. Saca de puerta. Será para el cuadro morado. Era ahí lo que tenía que poner en la crisis. Sí. Le faltó exactamente la comba. Le faltó ponerle el picante. El sazonador a ese balón. Para que la pelota tomara esa comba. Si cruzara en el ángulo superior de mano izquierda. De la guardanota. En la repetición anterior que nos daba la móvil. Te das cuenta que la bola le queda muy larga. De su pie de apoyo. El pie izquierdo. Intenta pegarla con pierna derecha en esa forma. Pero se le abre más el balón. Por eso no puede cerrar sobre portarilla. Gran remate. Gran oportunidad. Y es el tercer remate desviado. Que presenta el Codea a la Jolens. Y en 24 minutos el marcador Brenes. Brenes en heredia indica. Cero Zaprisa. Cero Codea. Cero Codea. Cero Zaprisa. Buena acción. Ahora aquí. En salida para el cuadro Morado. Medio campo. Gloriana. Recibe. Pero hasta ahí. No recibe más apoyo. Pelota sobre el sector derecho. El corto de Elixi. Rodríguez. Con la élite de Payner. Bien al frente. Cortando. Entrega con Shirley. Ya le picó a Yarix. El balón por derecha. Está buena. El centro para cantar. Los centros segundos. Palo. Barrantes. Y si la... Fira. Otra vez el juego de Codea. Esta vez sin chilla. Por encima del arco. Alón. Con el momento de 2019. Da la sensación. El rándal. Y amigos. Que el partido está tomando un color rojo y negro por completo. Sin respuesta. El Zaprisa. No encuentra claridad. Al Zaprisa de Quema. Tener la posición del balón. Elite de Payner. Y la liga deportiva de la Juega. Con una recuperación muy fácil. Con Shirley. Que realmente se entona. Se mete en el partido. El centro que viene. Desde el costado de la derecha. Y como otra vez. Tratando de buscar al segundo palo de Noelia. En una muy buena intervención del equipo de Codea. La imprecisión a la hora de ejecutar frente al marco. Es lo que representa al Zaprisa. En cuanto a pases. Porque en esta jugada. Nace de un error. Cuando María Paula. Ahora está tirada sobre la derecha. Se va buscando mucho espacio. Que queda desierto. Un error a la hora de dar el servicio. Termina el balón en piernas de Shirley Cruz. Y viene el nuevo ataque del cuadro del Codea a la Juelense. Se cobró una nueva falta. ¿Qué pasa con el técnico de Codea a la Juelense? Adriana con el señor Edgar Rodríguez. Rematar. Porque están un poco desesperadas. Así las dice con estas palabras. Así que les pide calma. Y que estén más seguras. En el último cuarto de cancha. ¿Qué pasa con Carlos Robles? Señor Carlos Chinchilla. Algo angustiada está Carlos Robles. Camina mucho. Solicita muchas impresiones de su cuerpo técnico. Para poder contrarrestar lo que hace Codea a la Juelense de momento. El Feltogreza compañeros en la planta baja. Aquí tiene la pelota otra vez. El equipo del Zaprisa que viene con Salas. Es cargado por izquierda. El rechazo de la Saga Manuda. Balón sobre medio campo. Otra vez vuelve a perder la pelota. El cuadro morado. Ha estado prácticamente sometido. En estos primeros ya 27 minutos. Ataca otra vez el cuadro manudo. El centro de Rodríguez. Segundo palo. Rechazo. Medias. En la Saga del Zaprisa viene a gran velocidad. Recoge la pelota. Lixi Rodríguez le quedó para la zurda. Al centro para Cantabue. En cancha entrega con Priscila. Chinchilla frente al área. Chinchilla busca acompañamiento. Buena para esto el Chacón. Ahora Chinchilla. Ahora Lixi. Para la regla de la área. El rechazo de la Saga. Intenta recuperar el Chacón. Y a ver si Zaprisa monta contra. Se viene con la élite de Payone. Para el sector derecho. Gloria Navidromos. En cancha. Intentó hacerla del tonto. Falta. Y ahí falta. La falta Productos Draw. Y ahí tarjeta amarilla para la 5 rojinegra. Reporta Diana. Correcto. Para Raquel Chacón. La número 5 de Codera Liga Deportiva de los Valenses. La primera que se mancha de amarillo en el cuadro manudo. Y otra falta sobre Gloriana. Gloriana la recibe muy en corto. No tiene con quien apoyarse. Tiene que hacer siempre una o dos. Para intentar sacar ventaja y acompañarse. Esta es la jugada con la que la derriban. Nueva falta sobre la talentosa Gloriana del Zaprisa. Y recuerden que usted puede disfrutar de los partidos en modo HD con los Super Packs de Cable Tica. Para más información llame al 1177 y pregunte por los Super Packs. Tu casa con HD es tu lugar feliz. Aquí ataca el cuadro de El Zaprisa. Atacaba porque le cuesta. Ya recuperó el cuadro manudo. Había una falta. Deja correr la referida y el compromiso. Y el chinchilla con la pelota pica por la izquierda. Muy fuerte el servicio para María Fernanda Barrantes. Y ya tiene salida el cuadro morado. Otra falta sobre medio campo. Sobre María Paula Salas. Y el público ahí se enoja porque María Paula trata de intimidar un poquito a la referida. Y Priscila no le aguanta nada. Priscila va en choque. Estamos de acuerdo. Falta. No le gusta a María Paula el choque. No se dejó ninguna de las dos. ¿Quién calienta al Zaprisa, Carlos? Ya le voy a tener el dato porque estaban dos calentando. Sentaron a una. Se mantiene solo una de las chicas calentando. Le voy a tener el dato de quién se trae. Atención que le busca el cuadro del Zaprisa. Pero no encuentra la puerta del cuadro morado. Benigas es la que tiene que acarrear. Barón entrega para ese cuadro a la izquierda. Y esto no se pesa. No, es que María Paula no va a llegar ahí. No, no va a llegar. Y aquí es donde vemos la insuficiencia que tiene en este momento el Zaprisa. Para gestar alguna jugada importante de medio campo hacia delante. Con Gloriana. Que está muy lejos. Muy desconectada de Carolina Benigas. Que no aparece. Al no tener gestación de fútbol del Zaprisa. Carolina prácticamente pasa desapercibida en el terreno del juego. Y ahí es donde se hace grande la diferencia. La brecha que tiene la liga deportiva a la frente. Y el posicionamiento de pelota de medio campo hacia delante. Comentario. Ecotanque. El mejor tanque. Encuéntralo en su distribuidor en la casa del tanque. Cuando llegamos a los 30 minutos. En el tiempo a Monge. Porque a Monge. A Monge le tengo fe en esta primera parte. A Casallera Alvarada Soto. Esta noche saldrá campeón nacional. En el fútbol femenino. Usted lo vive a través. En la pantalla de este demás. Aquí recopera la pelota. A Chirley. Pega el centro. Entrega con Chacón. Chacón con Chinchilla. Viviane. Que le pegó la pelota. Rechazada. Vuelve a recuperar Chinchilla. Apertura sobre el sector derecho. Rodríguez. Levanta. Pelotazo. Pierna derecha. Balón al área. Cabezazo defensivo. Ahí va a quedar la pelota. Para que Salas tenga que rechazar el medio campo. Prácticamente que los goles del Zaprisa. Compensiva. Al frente. Aquí hay una entrada. Falta de Alexi. Falta dice la referee. Parecía que iba por la pelota. Falta sobre la vida. Ya vamos a ver la repetición. No era falta. No era falta. Lo que pasa es que el pase. Se la dejan comprometidísima. Gloriana. Se la dejan completamente dividida. Y la presión que está generando el equipo del Coyote de la Jolencia. No puede hacer eso. Pero aquí acabamos de observar la repetición. Clarita en esta unión. Sí. ¿Dónde va? Alexi va por el balón. No hay falta. No hay falta. Va bien. Va. Hace una falta limpia sobre el balón. El elite de palo. Y lo que estábamos hablando en su momento. Y lo que vos comentabas. Pisa. ¿Dónde tiene que llegar Carolina Venegas a recuperar el balón? Casi una media alna de tu equipo en la salida. Estás a 110 metros de la portería tuya. Estás a 80 metros. ¿No? Uy. Es un peligrosísimo también. Erota sobre el medio. ¿No? Hay falta entonces. Son 10 patas que ya tiene el Zapriza. Aquí nos dice. Bueno. Obviamente que hay que corroborar siempre la información. Pero por lo menos. La queja de un medio de comunicación. Que cubre regularmente al Zapriza. Que no lo han dejado. Cubrir. La final acá en el Morera Soto. No debería ser. Hay que consultar, ¿verdad? Y saber qué fue lo que pasó. Pero por lo menos en la denuncia del agente del carrusel Morado. Aquí tiene la pelota por el medio campo. Otra vez el equipo. El Zapriza. Mariela. El rechazo que el fondo ahora lo hace Mariano Galde. Largo trazo sobre la banda. Frente a la Popular. Andera Rivas. Escaposa que le manda a Cossique. Y todas estas acciones. Todas las jugadas de la primera parte. Usted las puede observar. En el resumen dos pinos de entretiempo. Porque este partido llega a ustedes gracias. A dos pinos siempre. Con algo mejor. De nuevo a la carga. El cuadro a la juerencia. Que ha tenido el peso del partido. No sé, Cris. ¿Cuántos de tus puntos puede parecer esto? A la perspectiva del sábado, ¿verdad? El sábado, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Con mucho orden Zapriza. Eso sí. Hay que destacar. Sí, sí. La línea defensiva. El liderazgo primero que ejerce Noelia. ¿Verdad? En el acomodo de su defensa. Que hoy ha sido determinante. En cada una de las ligadas que ha tenido el equipo de Codial a fuera. Y luego en el orden ofensivo que ha tenido el Zapriza. El problema del Zapriza es que con el balón dominado. No sabe qué hacer el cuadro. La pelota está por fuera. Al saca de costado. O sí que. Ya cobró el cuadro manudo. Pelota para Shirley. De cabeza peina. Botó el balón que se pierde y se va por fuera. De nuevo el cuadro manudo con la pelota. Shirley que toda la pelea. Por fuera. Saca de banda para el Zapriza. ¿Cómo le cuesta a Zapriza en verdad? Le está haciendo la vida imposible. El Codial a la polense. La presión. ¿Cómo le cierran los espacios? ¿Cómo le rompe todas las ideas? No hay. No aparecen las sociedades. Esas sociedades claras. Para el fútbol que ha venido presentando el Zapriza del fútbol. No existe por nada. En la forma que les ha borrado el mapa. El Codial. Las opciones claras. Están clarísimas de anotar. Es impresionante. Randall. Agradecerle a toda la gente en el Facebook. Mirá. ¿Sí? La gente que está observando el partido. Tiremos una cantidad gigantesca, ¿no? apoyándonos en esta televisión de TV. Un gran abrazo para todos ustedes. Y Randall. Amigos televidentes. Estadio completamente lleno. Más de 17 mil personas en el Alejandro Morera Soto. ¿Qué ocurre? 18 mil es lo que le cabe. Yo estoy seguro que son 18 mil personas ya en las gradas del Alejandro Morera Soto. Aquí ataca el cuadro manudo. La buscaba Sierra y Curta. De gran forma en el fondo. Mariela Campos. Pero cero para el Zapriza y murió todo. De nuevo se viene el cuadro manudo. Centro con desvío. Será tiro de esquina para Rizal Yohan. Distribuimos en todo el país. Maravilloso día, Randall. Para el súper femenino. Indubador y mente. Y esa jugada sigue pegando la gente. Estos van a tener que buscar un poquito más el espacio. Ahora este corte que acaba de hacer Mariela Campos ahí en la entrada del área. Te ahogó el grito de gol. Una extraordinaria jugada. Armó ahí nuevamente el equipo de Codea. Se va a cobrar tiro de esquina. Sánchez a cobrar. Segundo tiro de esquina para el equipo de casa. Una extraordinaria carrera de Laura. En el fútbol femenino. Su mayoría del tiempo vistiendo los colores. Primero con aquella usena. La cuela del juez Codea. Y aquí está cobrando el corner. Primer pulo. Cabezazo a media. Tiene el contrarremate. Quedó la pelota al segundo palo. Fundo cerraba Iván Rodríguez. Al palo izquierdo otra vez. Y el balón cruza el área. Se va por fuera. Saque de portería. Lo que se acaba de perder en el comentario total. Sumamos la quinta llegada importante que tiene el equipo de la cuela. Codea. Aquí estamos observando la repetición. El centro que viene. El mal despeje de la saga del Zapriza. Es un despeje apenas dejándolo ahí. Y luego esta acción. Es increíble. Randal. Cómo no entra ese balón. Elito de Spallion. Cómo pasa. Rosando prácticamente en el segundo palo. Y Chile no puede cerrar. Ante la muy buena marca. Eso sí que tuvo la jugadora del cuadro. Primero vino la de Chacón. Luego viene este de Iván Rodríguez. No puede llegar Chile en este segundo palo. Es increíble porque la cantidad de jugadas que ha generado. Son muy buenas. Son muy buenos movimientos que arma en ese último cuarto de cancha. El equipo del Codea. A la Jolense. Todavía sin que venga su sí. La claridad para definirse. Pueden hacer grandes estas jugadas. Se pueden hacer gigantes. Porque cuántas veces no hemos visto un equipo que está presionando constantemente. Y no llega después la jugada decisiva. Y más bien tenés que recibirla. Todavía el Zapriza aguantando. Y son 37 minutos Adrián. Creo que saliéndole barato al Zapriza al fútbol femenino. Lo que sucede en esta gran final nacional. Reportes desde New Jersey. Y saludando a J.R. Céspedes. A José Luis Eño. Reportes desde Texas que nos estamos observando también. Allá a Ronald Vásquez. Un abrazo para todos ellos. De verdad que van a estar con nosotros. Y bueno lamentablemente siguen tirando, lanzando fórmula. Como dicen, van a parar el partido. Ya habían venido a conversar con la comisaria del cuarteto arbitral. Ya habían dicho, van a parar. Sigue, se para el partido. Es una vez más esta clase de energúmenos. Estas criaturas avaladas y patrocinadas por las instituciones. Las que vienen a echar a perder. No hay gente ni siquiera los presentaría. Ni te molestes en darme cámara para este tipo de cosas. Que lo que hacen es aferrar el espectáculo. Y son los responsables al final de cuentas. Yo los echaría perfectamente. Esta gente no le hace ningún favor al fútbol. Yo los exterminaría por completo. Los saco de la cuenta y de la ecuación. De lo que tiene que ver un espectáculo deportivo. Si en el fútbol masculino no le hacen ningún favor. Yo creo que tampoco deberían ser bienvenidos en el fútbol masculino. Hoy vemos con mucho orgullo. Aquí estoy observando el deporte que nos manda Alan Martínez. El jefe de prensa de la Liga Femenina. Manda 16.900 personas en el estadio. Es impresionante. 16.900 personas en el estadio. Es el deporte oficial. Hoy es un día histórico para el fútbol femenino de nuestro país. Para tantas personas que hicieron tanto por el fútbol femenino. Pero bueno, lamentablemente... Ve este absurdo. Ve este sin sentido. Regálamelo, Randy, por favor. Simplemente para que la gente de Alajuelense los identifique a todas estas cosas que están aquí. Yo los tendría en jaulas. Es donde hay que tenerlo. A este montón de criaturas inexplicables, obtusas, abyectas... De lo que vienen es a empeorar eso. Mientras no me hablas de la cantidad de gente que viene y colabora para un espectáculo de esto... Nos encontramos con estos lacros. Continúa el partido, Adrián. Sí, es una lástima, Randall. Porque el fútbol ambiente que le meten es muy bonito. A mí realmente me gusta mucho. Meten al estadio, pero ya cuando pasan esas cosas ya... Y ahí ya es otro tema. Porque es peligroso. Es que es peligroso. Esa gente... Esa última bomba fue fuerte. Esa gente es peligro para la sociedad. Es para la gente normal. Eso es un peligro. Esa gente completamente opuesta a cualquier buena costumbre y a cualquier muestra de decencia y de cultura. Muy bien. Cuando tenemos 39 minutos ya... 39 minutos en el tiempo, monje. Porque, monje, a monje le tengo fe. Y recuerde que... En el grupo mutual se puede aprovechar el plan Respiro. Unifique sus deudas y pague la cuota más baja. Y nos confirma Alan, Adriana y Carlos que 16.900 vendidas y sigue entrando la gente en el estadio. Sí, y a eso hay que sumarle los socios. Socios, claro, opuesto. Bueno, y esta gente que apoya al Codalajonense le hizo un flaco favor al equipo porque Zapriza vuelve a realmarse. Pierde el ritmo que traía el partido. Y ahora intenta salir desde el fondo el Zapriza. Aquí busca la pelota otra vez el cuadro. El Zapriza por el sector de la izquierda que muy poco realmente ha presentado. El Zapriza y una falta. Sobre medio campo la falta es producto de Pro porque en Pro sabemos cómo hacerlo. Y se cobrará el tiro libre para el artesano bimbo. Y una vez más le cortan el juego. También es que no ha tenido la posibilidad de crecer en su fútbol. El Zapriza y el fútbol femenino muy bien siempre le cortan en su medio campo. Y no ha sido capaz el Zapriza de generar una sola jugada. Y vanada de pie a pie entre las jugadoras en zona ofensiva. No hemos visto todavía la aparición de Carolina en esa zona donde ella puede ser determinante. Gloriana muy lejos, muy separado incluso de Carolina. Y Mariana y María Paula prácticamente ausentes. También del juego por los costados y del ataque del equipo de Zapriza. A todas las personas que en este momento nos sintonizan en las diferentes plataformas. El agradecimiento, porque no es para nosotros también el apoyo. Es para estas muchachas. Para los que hacen posible que el fútbol femenino camine en nuestro país. Y particularmente y personalmente me encanta el fútbol femenino. La pelota busca sobre medio. Choque fuerte. A detener la acción. Hay que detener ahí la acción. Sin que haya existido al final de cuentas una palta flagrante. Sin que haya buscado una palta, el choque es que lo hizo. Sí. Y queda resentida a Carlos, la jugadora del Deportivo Zapriza. Se levanta sin ningún problema. Ya quedaba resentida. Correcto, Kimberly Lázaro por el choque. Pero se levanta para continuar el juego. Afortunadamente, porque por lo menos por la repetición parecía para más el golpe. Claro, el choque con la jugadora Valery Sandoval. Y ya lo decía Randall, fue sin intención en la acción. Aquí tiene Gloriana, sin duda alguna la más activa del equipo. El Zapriza con la pelota juega con Villanobos. Intentó aflitar Villanobos. Recupera la pelota Viviana Chinchilla. Apertura por izquierda. Viene Lixi Barrantes. Puede picar. Lixi. 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 Va a buscar el área. Entrando. Falta. Falta productos. Croix se va a cobrar. Tira libre. Peligroso para el cuadro Manolo. Invita a correr. Le tira. Y larguísima. Muy difícil. Puede ser una invitación en esta oportunidad para que el equipo de CODEA, el Deportivo de la Juárez y tenga una oportunidad inmejorable. No ha tenido una táctica fija. Y aquí la puede hacer. De nuevo Lixi. Con esa picardía que tiene. Con esa velocidad. Y sí. No me quedó otra más que cometer la falta de la saquera central del equipo de Zapriza. Vendrá. Tira libre. Tira libre que podría ser. Primero ejecutado con una jugadora como María Fernanda. Con esa muy educada pierna derecha. Puede ser Priscila también. Lo siento es que van a buscar. Me parece que el remate directo hacia la oportunidad de Nueva. El abracito para los Dolman Mora que está ahí. Sintonizándonos también. Impresionado con el público. Aquí se va a cobrar Barrantes. Le pegó el segundo pulo por encima del arco. El remate se va por fuera. Al saque de puerta. El saque de puerta que es Grupo Mutual. Y aproveche el gran respiro. En Grupo Mutual unifique sus deudas y pague la cuota más baja. Que más le pega, ¿no? Le pega desde muy abajo. Sexto remate que se pierde desviado. En los intentos que ha tenido el equipo del COE a la Jolense. Nuevamente la práctica. Fija, se queda corta en esa oportunidad. Es un bloque muy cerrado el que le monta el a la Jolense a Zapriza. No puede salir. Ojo en esta. Chinchilla con la pelota. Atención que viene el cuadro manudado. Buen corte en el fondo. Zapriza que sigue. Aplicado en la zona defensiva. Vuelve a recuperar la pelota. El cuadro morado que busca la contra por el sector de la izquierda. Arranca el Lázaro. Va sobre la banda. Persigue Ivón. Sigue el Lázaro contra Ivón. Lázaro más. Ivón mete la pierna y quita. Saca la experiencia. Rodríguez y quita limpiamente. Pega sobre medio campo otra vez. La pelota con Shirley Cruz. Engancha aquí de la marca. Se viene el cuadro manudo. Shirley. Apertura sobre la banda. Rodríguez pica frente. Buscando a Priscila Chinchilla. Y ya recuperó el cuadro morado. Ya le vuelve, ¿no? Claro. A salida de Noelia. Villalobos. A levantar. Pierna derecha. Juega. Rato de suelo. El baúl lo recupera. Salas. María Paula. Venegas. Carolina. Entrega al medio campo. Elizondo. Apertura por el sector derecho con Brenes. Arranca más Brenes. Intentó ir María José por el sector derecho. Le vuelve a quitar la pelota. Atención que viene Gloriana. Villalobos encarando. Juega al centro. Entrega con Campos. Campos. Apertura por izquierda. Zapriza por primera vez toca. Mete centro frente a Nadia. Curta la saga. Le vuelve a quedar el cuadro morado. Venegas. Intenta girar. Zapriza busca el primero. Apertura. Aquí lo pudo cantar. Limpegota por Yalixa. Espectacular la guardameta. Yalixa. Cuanto control. Lázaro. Luz jugada de Carolina. Venegas. Cerca estuvo el Zapriza. La primera del cuadro morado. Comentario total. No es cuestión de llegar. Sino cómo lo hacer. Realmente en un momento donde Zapriza no tenía. Ideas. No aparecía esa gestación de fútbol. Viene esta recuperación de pelotas. Primero de parte de Yalixa. La acción para Carolina. Y qué bien. Qué bien Carolina. En ese servicio filtrado. Donde estuvo muy cerca el cuadro morado. De marcar el primero de partida. Viene la tarde. Eso sí. Como bien decir. No se trata de cuántas llegadas. Sino cómo. Y aparece tardísimo en el final de esa primera parte. Es una buena seña de recuperación. En cuanto a la idea que tiene el Zapriza para intentar armarse un poco más. Más agruparse. Aparecieron ahora sí las sociedades. Qué bien jugando. Es cuando la portilla Carolina. Y viene otra vez el Zapriza. Otra vez Lázaro por el sector de la izquierda. Buscando. 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 Buscando por dónde. En la raya de fondo. Intentó. La ruptura. El buena marca. Bien. Y el despeje largo compañeros. Cuando tenemos 46 y medio. Seguirá en el cuadro. Manos. Un contragolpe por el sector derecho. Atención. Cruz adelanta. Mucho la pelota. Cruz. Y vuelve a quedar. Sobre el medio campo. La jugadora. Gator. Del partido. No. Me quedo con Yalixa. Me quedo con Yalixa por ese achique. El achique determinante. De parte de Yalixa Sánchez. Porque fue. Fue. La figura. ¿Verdad? La que tiene en este momento el marcador. El 0-0. Y es la primera intención. Hasta ahorita la vimos en el partido. Y es determinante. En ese mano a mano. Creo que sí le doy muchísimos puntos a Yalixa. Pero no se puede dejar de pensar en el partido que ha hecho Frisida Chichilla. Me ha encantado una recuperación. Viviera Chichilla. Y también en cómo suma por derecha. Lixi Rodríguez ha hecho un gran juego. Hay muchísimas figuras en el equipo del Corea. En el partido de la Jolense para señalar. Pero Yalixa. Me quedo con vos. Cristian. Me quedo con la jugadora. Por esa intervención. Que ahogó el grito del gol. Yalixa dos votos compañeros. Parte bajo de ustedes para elegir a la jugadora Gatorade de esta primera parte. Igual me quedo con Yalixa por esa jugada determinante. Yalixa ya perdimos. Pero esto es democracia. Hay que votar. Totalmente de acuerdo con ustedes. Con Yalixa. 4-0. Yo le pongo el quinto para que sea un anime. Yalixa. Pero Vela. Yalixa Sánchez la jugadora Gatorade del partido. Vela increíble. Son cinco remates directos. Que tenía. O también cuatro remates directos que tenía el Corea de la Jolense. O sea, donde ha estado interviniendo Noelia Bermúdez. Pero ninguno le ha representado tanto peligro como esto. ¿No? Aquí. Y es más. La gente lo celebró como si fuera. Como si fuera anotación casi. Bueno, se va a terminar. Sí. Totalmente. Randall se va a terminar la primera parte. Eran dos. Tenemos tres. Pero había una tensión en el campo. Se va a cobrar. Saca de costado. Aquí la referí. Del compromiso. La señorita Rebeca Mora. Indica que la primera parte terminó. Concluyen los primeros 45 minutos de esta final vuelta. Estadio Alejandro Marrera Soto. Marcador Márez. Cero la Jolense. Cero Zaprisa. Nos separamos por un instante. Una breve pausa y venimos con todos los detalles. Y el resumen dos finos. Esta primera parte. Y el resumen dos finos. El Marrera Soto hoy a reventar en esta final nacional del fútbol femenino. Gracias a ustedes por acompañarnos. Momento para recordar que fue lo que nos dejó la primera parte. El resumen. Lo vemos a nombre de dos finos. Dos finos presenta el resumen del primer tiempo. Así es como arrancamos. Una gran postal nos regalaron ambos equipos. Y con todo este ambiente, Cristian, pues tuvimos un partido lleno de grandes momentos. Lleno de grandes emociones. Especialmente por cómo el equipo de Codera La Jolense limitó muchísimo esa prisa. Muchísimo más. Ha sido el cuadro de Liga Deportiva La Jolense Codera. Al cierre de estos primeros 45 minutos. Principalmente con el aporte tanto de María Fernanda Barrantes como de Priscila Chinchilla y de Lipsy Rodríguez. Por ese caguejón de la izquierda en el ataque del cuadro roguinegro. Pero siempre han encontrado un muro defensivo muy bien custodiado de parte del cuadro de esa prisa. Y una guardameta como Noelia Bermúdez que ha tenido apariciones muy claras. Y las decisiones que también no han sido las correctas de parte de la jugadora del equipo de Codera La Jolense. Sí, aquí nuevas llegadas que teníamos por la derecha muy bien. Se recorzó muchísimo y en gran forma, gran proyección. Y qué decir el trabajo que nos ha regalado Viviana Chinchilla. Hemos visto muy buenos momentos ahí en cuanto a la ofensiva. Esta es inexplicable a mi gusto. Esta tiene que terminar dentro, ¿no? Esta tiene que terminar dentro de una u otra forma. Y esta, sin ser el Zapriza tan productivo, es una ofensiva la más clara que tuvo. Cerrando los primeros 45 minutos en esa gran opción que detiene la guardameta de Lipsy Santos. A nombre de Dos Pinos, el resumen acá en Telemás. Dos Pinos presentó el resumen del primer equipo. Con esa imagen nos vamos a ir a pausa comercial. Estamos en el entretiempo. El Codea, la Jolense y el Zapriza del fútbol femenino. A esta hora, en este partido de vuelta, empatan sin goles. Entonces, el marcador global está uno a uno en la gran final. Volvemos. Bien, estamos de regreso desde el Alejandro Morena Soto. Con un ambientazo, una fiesta total. Lo que se vive en las gradas y, por supuesto, en la cancha. El espectáculo que nos están brindando estos dos equipos. Más de 17 mil personas en las gradas. Esto es histórico. Hay que destacarlo. Por supuesto, el saludo cordial para todas las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live. Desde además, en donde hay un link, les recuerdo, en donde usted puede comprar las gorras oficiales de Zapriza y de Codea, la Jolense. Y con esto estaría apoyando directamente, porque los recaudados, los fondos, van exclusivamente para los equipos femeninos. Así que, si usted los quiere apoyar, está cordialmente invitado a adquirir las gorras. Más de 21 mil personas conectadas en el Facebook a través de todo el país y de todo el mundo. Y, por supuesto, a través de tedemacerre.com y la aplicación móvil. Y con esto me permito saludar cordialmente, y hago un paréntesis, a toda la familia de Kendall Weston. A Priscila Robles, a Kendall Weston, que están reunidos en Manuel Antonio, viendo la transmisión de Tedemaz Adriana. Los equipos que todavía no saltan al terreno de juego. Nos mantenemos en la gramilla del Alejandro Morena Soto. Estamos en la gramilla del Estadio Alejandro Morena Soto. Y yo me encuentro con el jefe de prensa de Liga Deportiva de la Jolense, Don Ferlin Puente. Don Ferlin, bueno, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Y esta ambientación que estamos viviendo hoy, la cantidad de público que tenemos hoy. Ferlin, ¿cómo toman ustedes eso? De ahí no me canso de decirlo. Mejor que todo, buenas noches a toda la audiencia del demás. Y esta es la afición originera. Esta es la afición del equipo de su gente. Un estadio completamente lleno. De hecho sea de paso, pedirle las disculpas a la afición. Que se quedó sin poder comprar su entrada. Al menos hubo 400 metros de fila intentando comprar el suboreto. Y ya llegó el punto en que no podíamos ser irresponsables. Porque ustedes son testigos, aquí no cabe nadie más. Y bueno, las disculpas por ellos, que no pudieron regresar a esta linda final. Que sigue siendo lo disfrutado que ha sido desde que inició. Y bueno, muy contentos con el apoyo de la gente para con ellas. O sea, se quedaron personas afuera. ¿Y cuál es el dato realmente ya oficial? Porque nos decían que 16.900 pagando su entrada más los socios. No, ya ese es el dato total. 16.900. Y en eso están los socios. Y en eso está quienes pagaron su entrada. Para estar acá hoy en este partido. Así que la verdad que no queda más que agradecerles. El dinero que se recaude es un dinero que se invierte en ellas. Hoy Liga de Porteo de la Juárez se les dio a ellas su concentración. Hoy Liga de Porteo de la Juárez se les dio a ellas su traslado en un bus de lujo. Así que eso es lo que queremos. Ir minimizando esas brechas que puede haber entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Que las hay, pero que queremos dar pasos acelerados para ir reduciendo eso. Muchísimas gracias a Fuerza y a Fuerza y a Fuerza y a Fuerza y a Fuerza. Liga de la Juárez y a Fuerza y a Fuerza y a Fuerza. Nos vamos a la última parte comercial. Y regresamos. Gracias a don Carlos Chinchilla. Con cambio, ¿no? Sí, sí. Ya nos va a reportar don Carlos Chinchilla. La variante del Zapriza porque arranca. La etapa de complemento aquí en el estadio. Alejandro Morera Soto. La variante de la señorita Carol Robles Jubero. La primera del Zapriza, la número 12 Kimberly Lázaro. Abandonó la cancha e ingresó Catalina Estrada con la número 21. Perfecto, gracias Carlos. Aquí ataca el cuadro de toda la atención. Puede venir la primera Chinchilla. Se entró. Es muy bien que da la pelota Chinchilla. No puede controlar el balón por fuera. Saque de vuelta a la córner, clarísimo, ¿no? Muy buen destino. A menos de que Chinchilla no haya podido dominar en esa última jugada. A menos de que exactamente le haya tocado Chinchilla. Vamos a esperar la repetición. Aquí está el desvío, claramente. Y así. Chila Rosa, ¿no? Hay un pequeño rosa pareciera. Ahí la rosa. En el pie de apoyo de parte de Chinchilla Chichilla. En una nueva llegada, otra metición de velocidad. Casi no la tocaba. Es casi imprescindible, ¿no? Sí, sí. La referencia dice que se juega entonces de puerta. Tiraban unas serpentinas desde el sector de la tribuna. Recordando que hubo un cambio obligado, ¿no? Desde el minuto 12 tuvo que abandonar Sabrina Basti, lesionada. Tuvo que ingresar Jacqueline Rodriguez. Fue el primer cambio que armaba el equipo del CODEA Liga Deportiva La Polense. Que ha tenido el mayor peso que el juego. Lo veíamos hace un momento con los instrumentos finos. Pero la jugada más clara de gol fue al final. En la jugada de esa prisa fútbol femenino. Muy bien, gracias, Randa. La pelota sobre medio campo. Intento otra vez. Chinchilla apareció con la marito. Sí, se ayudó con la mano. Hay falta. Falta productos pro. Y antes había un choque también donde queda resentida. La número 17 del equipo. Manudo Adrín. Sí, correcto. María Fernanda Barrantes. Una de las goleadoras de CODEA Liga Deportiva La Polense. Quien está en ese momento tendida en el terreno de un juego. Después de esa última falta. Que tuvo ahí en contra de la futbolista. Del Deportivo Sofriza Fútbol Femenino. Y en ese momento ya llaman al cuerpo médico para que ingrese a revisar a la futbolista. Que hasta el momento no se levanta del terreno de un juego. ¿Cuál ya pique alivión? ¿El doctor? ¿De qué manera vio? Ah, esto fue un buen. Hay que cronometrárselo ahí. Aprovechando esto. Porque también tenés una cantidad gigantesca de saludos. Mira, en Connecticut está Heidi. Está ahí pegadísima a la transmisión de Pedemás. En Moravia está Rodrigo Marín pegadísimo también a la final del Júpulo de Menino. No, eh... Es aquí más, tiene una cantidad. Sí, querido, profe, mago, está en sintonía también. No, es una cantidad. Señor Renaldo Lewis, Fer, también. Ah, claro, por supuesto. Seguidor de Estudbol Femenino. Don Adrián Quiroz. Allá en San Carlos. Abrazo para Adrián. A Verónica Angulo también. A su papá, Alcides. Juan Carlos. Hay una cantidad de gente increíble que nos está haciendo, ¿no? A nuestro colega, don Gustavo López Cárcamo, que nos está también observando la pantalla de temas. Bueno, para Tavo, hay que decirle que hoy no salió la luna aquí en el Morera Soto. A la más, a toda la gente que nos sigue en nuestra red social, además, a partido abierto en nuestro Facebook Live, a la gente que nos acompaña en Instagram, en Twitter. Un gran abrazo y un agradecimiento por estar en este gran final del Fútbol Femenino. Haciendo historia con la entrega del título del 2019 acá. Y viene la liga, Adrián. Sí, señor, se viene el cuadro, la excelencia, pelota sobre medio campo. Aquí está Shirley Cruz, para muchos la mejor jugadora del Fútbol Costa. Recién se viene el centro, pelota frente al área. Intenta, el cuadro manudo rechaza. La pelota vuelve a quedar sobre medio campo. Aquí viene Ivonne Rodríguez peleando. Pero si es que se golpeaba la cara, no pasa nada. El balón sigue por el sector de la derecha. Intentó salvarla sobre la banda. La futbolista, el cuadro manudo, usando mal balón, que llega sin problema. A Noelia Bermúdez. En España nos está viendo Katherine Alvarado. Para mí Katherine Alvarado, sí lo digo con todo respeto y mi opinión personal. Es taco a taco para mí, entre las mejores. Ahí, cuidado, si no, la mejor para mí. Es extra. Katherine Alvarado. Es espectacular. Es una generación manobitosa de sus artistas. ¿Qué me deciste, Rocky? Claro. El Rocky Rodríguez, esa es extraordinaria. Viene el Zapriza. Atención, viene el Zapriza, viene el centro al área. Interviene el fondo, va a la afuera. ¡Aaah! Y eso. ¡Al tiro de esquina! Bueno, ya hay una acción que reclaman las jugadoras del Zapriza. Yo la veo que era mano. Parecía mano. Parecía. Sí, parecía. Parecía vamos a esperar la repetición, por lo menos en la acción, pareciera que viene más cerca la referi principal, Rebeca Mora, pero ya vamos a observar la repetición porque claramente hay un reclamo de parte de la jugadora del Deportivo Zapriza. Y es que la defensora no se la espera, ¿no? Porque el balón va buscando sobre el primer palo, para que llegara todavía más pasado, pero vamos a ver cómo llega. Primero aquí le gana el viaje en esta, me gusta el mano, me gusta el mano, la referi no ve que sea intencional y que juega el balón hacia el corner. El tiro de esquina. Le faltaron centímetros a Salas, para cerrarse Cobra, el tiro de esquina, punto de penal, rechaza la saga con Valery, queda frente al área, a ver si en contra o no, la busca el cuadro morado, parece falta, cae, jugadora del cuadro de Codera, Raquel Chacón viene recuperando Chinchilla, juega al frente otra vez Chacón, se mueve Chinchilla, la otra Viviana, el curta que el fondo de Gloriana Villarobos, impidiendo que la pelota llegue a dominio de Jocelyn Rodríguez, atrasan con Bermúdez, a él le atiene la élite de pañera, levanta pierna derecha, la pelota pica y se pierde el saque de banda, cosique para el juego. Ahora que hablar de Caterina Alvarado, una extraordinaria jugadora, una futbolista realmente que ve unas condiciones espectaculares, que vean el tacto en este fútbol, y que de hecho sea de paso, me imagino la felicidad que ella pueda sentir en este momento en España, que están observando esto. Y las ganas de estar aquí, Cristian. Ella, por ejemplo, jugadoras que marcaron los cimientos de lo que hoy se está viviendo, Gabriela Trujillo, por ejemplo, en su momento, Cigna Contreras, por ejemplo, en su momento, en aquel equipo de Lucema de la década de los noventas, que realmente cuando les decían tenían que jugar con lo que sobraba de los uniformes de los hombres, para poder estar en el fútbol femenino. La misma en Jackson. Claro, exactamente. Y que hoy están, Elika Castro, que es una de las dedicadas de este torneo, la conejita, realmente espectacular el aporte de todas las cintas en el grupo. Se cubre el tiro libre de puños, tiene que rechazar la cuerda meta. No, ya Bermúdez queda la pelota por el sector de la izquierda, en salida para el cuadro de Elza Prisa. Campos juega atrás, el rechazo largo, vuelve a recuperar a la juega y la jodea con la pelota. Viviana Chinchilla buscando a Shirley. Sí le quedó la pelota a Cruz, que vuelve a recuperar, pierna derecha, baja la pelota. Aquí está la capitana, el cuadro, Manu la entrega con mi chilla. Está con barranca fuera de juego. Sí, 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 el movimiento era ese. Fuera de juego, Randall no cuenta la acción. Lo veremos en la repetición a Curacao para vivir mejor. Pero extraordinario a Shirley, ¿no? La forma en que a tiempo a recepción a Shirley observa el desplacimiento de su compañera. Aquí está, cómo le pica el pase de una vez y luego la acción de parte de Priscila. Pero sí está bien fuera de juego de su compañera. Priscila intentaba, tal vez si dejaba pasar, si entraba bien el movimiento cuando le tira la diagonal. Primera vez que se sanciona en el fuera de juego. Y el marcador, Brenes, 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 Brenes y Gredia. Cero por cero. Intentaba el Zapriza por el sector derecho. Con Catalina Estrada. Que no sale bien el cuadro de Codéa, que despierta a la venta. Y después Estrada llega por detrás cometiendo falta. La falta de productos pro, porque en pro sabemos cómo hacerlo. Bueno, será tiro libre para Cartesaro Viva, para el equipo Manudo. Pero más bien, en esa jugada, Catalina también. Están yendo desde el fondo, desde el fondo tocando y llevando. Ahí donde quería irse con esa jugada. Y tienen también velocidad en esa transición el equipo de Codéa de la Polencia. Un saludo para Bernal Castillo y para todas las muchachas del equipo de Moravia de Llanos. Que hicieron un gran torneo extraordinario. Lo de Moravia de Llanos también. Y a Bernal, que ha sido también un artífice enorme de lo que es hoy el fútbol femenino. Y que es de esos personajes silenciosos que han dado una enorme, una venta por todo. Ataca el Zapriza, salió Yalitza, servicio largo frente al área, curta. Bolini Sandoval cuando apareció el gol volado. Vuelve a recobrar el cuadro del Zapriza por el sector de la derecha. Pedía la pelota sobre la banda con todo. La futbolista Elizondo buscó por el sector derecho, le quitaron la pelota. No sé si tenía que tocar por encima. Yalitza se precipitó, pero Zapriza otra vez estuvo cerca en el comentario total. Y creo que sí cortó bien al final de cuentas la cancha. La defensa del equipo de Codea, la Juelense, está muy arriba. Lo entiende ya Zapriza que no lo había visto tan claro en el primer tiempo. Y creo que esa jugada tenía que terminar una vez directo a su aeropuerto. Creo que sí tenías que ser un poco más egoísta en esa para enluscar la tonelada. No va a falta y es otra parte también. Y señor, se le escapaba a María José Brenes. Hay falta y tarjeta amarilla. Carlos Chinchilla. Correcto, para María José Brenes, la número 19 de Zapriza. La segunda para las moradas. Se prepara en cualquier momento otra variante en el equipo morado. Ojo, porque va a utilizar la camiseta de Valeria Descampo. Se prepara Fernanda Chaparrí en cualquier momento. Bueno, y así está sonando la catedral del fútbol nacional. Ahorita me regalan la jugada, está bien, con la piel. Se pasa casi, casi a un desparcador. Encuentra muy buena llegada. Se cobra en tiro libre. Brenes, segundo palo, no cierra ninguna manuda. Saque de portería. Ponga, no es saque de portería. Grupo Mutual. Grupo Mutual, su mejor opción en crédito de vivienda y personal. Se acomodó el equipo del Zapriza. Luego del ingreso de Catalina. Se acomodó el Zapriza porque la que hace sentado a jugar en el centro del terreno de juego ha sido Gabriela Guillén, que no había tenido tanta participación y no hay compromiso. Se acomoda mejor en esa zona del terreno de juego. Y el Zapriza comienza a generar un poco más de orden, de equilibrio. en una zona donde le haya faltado esa capacidad al cuadro moral. La pelota sobre el medio campo, para que esto también trascienda a nivel internacional. Nos hemos, a veces, visto la liga femenina mexicana y... ¿Cómo deseaba uno tener eso también en Costa Rica? Todo eso. Guardando la distancia, ¿verdad? ¿Ojo? No dejen cobrar rápido. No quiere meter en esa velocidad el equipo del Jodea a la polencia. Y la experiencia de Mariano Público hoy en eso. Ataca al cuadro de mano de Priscila. Centro, segundo, palo. No pudo conectar María Fernanda Barrantes. Acción rápida otra vez. Fue Chinchilla por derecha. El desborde de Chinchilla enorme. La verdad es que fue una virtud enorme de poder llegar aquí. Llega completamente rezagada Fabiola. Y llegó tarde. Debo estar de Chile, ¿no? Sí, es una muy buena jugada. Le mete velocidad. Primero, ¿cómo quita a su defensor, a su marcador? Y luego, ¿cómo llega con esta gran oportunidad? Moviéndose muy bien en el poder. Saludos a Martín, dice Adrián Marín. ¿Ah? ¿Están en Rolex? No sé. Saludos para mi querido Adrián Marín. ¡Arry Potter! Aquí tiene la pelota por el sector para la derecha. El equipo de Elsa Prisa sobre medio campo. El juego más parejo. ¡Ojo! Que se arranca Chinchilla, Chinchilla. Chinchilla, los cantos. Chinchilla, los tapones. ¡Ojo! ¡Espectacular! ¡Cirre que el fondo creo que fue... Fabiola. Fabiola Villarobos, la que cirra espectacular cuando Chinchilla iba de cara al gol. Bueno, una en ofensiva, pero también destacaba defensa del Zapriza. Sangrante la jugada de Yalitza en el primer tiempo, en el final como esta. Esta es extraordinaria. Esta es brillante de Fabiola Villarobos. ¡Qué gran corte! Aquí se juega todo porque hoy la juega con tarjeta amarilla, ¿no? Desde el 18, imagínate lo que se está jugando ahí. Si la toca era peligrosísimo. La Movi me debe la jugada de la oportunidad de gol del Zapriza en otra muy buena salida de Yalitza. La debe es esa, Randi. Y se la deduce mano a mano ahorita y se la deduce también a la piscina. Y aquí hay que decirle, Randi, que es enorme, pero enorme, gigante. Como del tamaño del Morela Soto, lo que hace Fabiola Villarobos para cortar esa pelota. Primero, por lo que ya decías, tenía tarjeta amarilla. Lo segundo, hay que tener una concentración enorme para llegar en esa acción. A quempar de esa manera y valer en el momento en que ya principio va a sacar el rematerialmente enorme. La jugada de Fabiola definitivamente hay que ponerla como una de las candidatas a estar como jugador del partido. Y venía por izquierda Salas, pero fuera de juego. En acción de Gloriana, no cuenta la acción. Mientras tanto yo les cuento que usted puede disfrutar de los partidos en modo alta definición con los superpacks de Cabletica. Para más información, ahí está la que decíamos, ¿verdad? La salida de Yalix, el buen corte que hizo la jugadora. A mí me extraña esta jugada porque Caro Benegas es nueve. Caro Benegas es de las que debería ser muchona. De la que no debería entregarla. Creo que le faltó mucha confianza en esa jugada. Le faltó confianza y a la hora de que ella observa. Porque ella levanta la cabeza. Ella levanta la cabeza, sabe dónde está colocada su compañera, pero el espacio es correcto, más alertado. Muchísima la acción, y viene Shirley. Ataca el cuadro Manolo, la pared Shirley que no fue al fondo. Les terminaba de decir que los superpacks HD Cabletica, y hay que llamar a 11-7-7 en tu casa, en HD es un lugar feliz. Aquí ataca el cuadro del Zapriza por el sector de la derecha. Él traza al frente buscando a Carolina Benegas. Buena, marca en el fondo. Cayó una manola, no hay falta. Juega el cuadro Zapriza que venía por la derecha. Otra más, pero esta sí. Esta sí la señora la refería y falta. Cuando dice ahí la Estrada, Catalina, que no. Esa es la repetición, la repetición, la curazao para vivir mejor. Y es que aquí o le va con todo en esa jugada. Entró muy bien Catalina Estrada. Algo que está haciendo también el Zapriza Fútbol Comerino, en este segundo tiempo, es que los cuantos las comete ahí. No permite que se arde con tanta facilidad como lo hizo el cuadro del Bodea a la Juelense en su momento, en su oportunidad. 14 minutos. Y por eso bien es que se dio más equiparado el partido de hoy. Gracias, Randa, el comentario con tan 14 minutos. Tiempo, tiempo a Monge, porque a Monge le tengo fe en esta segunda parte. 14 de momento, 0 por 0. De momento, de momento hay tiempos extra. Aquí Chinchilla y Liana. Sotromotorcito en el centro, intentó meter la pelota. El rechazo de la zaga, pero viene Zapriza. Gloriana, Gloriana, Gloriana. Gloriana, engancha, engancha y no sirvió cuando ya pica va. Carolina Venegas vuelve a recuperar el Zapriza hasta padecer para el cuadro volado. Viene Gloriana, pared una, pared dos, dos, cierran en segundo pago. Viene con la pelota, salas, entrega con Venegas. Fuera de juego. Fuera de juego, no cuenta la acción desde hace rato. Una jugada notable que hace el Zapriza en la recuperación de la pelota. Con Gloriana Villalobos, que recupera el balón. La habilitación es la combinación de pases que tiene el cuadro del Zapriza en esa pared sencilla, Randa. Sencilla en la esencia del fútbol. Y aquí, aquí es el problema. Aquí queda ya, fuera de juego, Carolina Venegas, bien sorprendida por la red de Inexistente. Pero es un extraordinario de recuperación de la pelota que es el cuadro volado. Sí, porque la arman de una, la arman muy rápido. Sencilla, vamos con dos en cambio. Correcto, la número seis abandona la cancha, María Paula Elizondo. E ingresa con la número 22, Fernanda Chavarría. Fernanda que está utilizando la camiseta de Valeria del Campo. En homenaje, en honor a su compañera. Llegando a 60 minutos, va rapidísimo en ese segundo tiempo. Aquí la pelota la controla el cuadro del Zapriza con Gloriana. Alta sobre Gloriana. ¿Cómo le pegan a Gloriana? El 70, 75% de las faltas que reciben el Zapriza con el club femenino son sobre Gloriana. Aquí está la repetición, el toque, el roce, la falta. Porque la falta es Productos Pro, se cobra tiro libre. Todavía no hay gol claro. Claro que sí, todavía no tenemos el golcito claro. Solamente los dos goles claros de la ida. Que por cierto no fue autogol de Fabiola. Así es. Se cobra tiro libre, balón frente al área. Rechosa la saca Manuda. Quedan dos tiempos. Shirley manda pelotazo, pero alto. No largo. Viviana otra vez se equivoca, pero están dos tiempos. Y ahora la va a tomar Priscila Chinchilla. Y se arranca, es peligroso. Atacan tres, ahora cuatro. Se viene el cuadro Manudo. Se retrasa un poco la acción, le queda a Rodríguez. Rodríguez pica en frente. Atención, se viene el cuadro Manudo. Chinchilla que va, pero Fabiola que ha estado totalmente firme en el juego. Corta y recupera la pelota para el Zapriza. Tiene salida, ahora no la encuentra. Fabiola tiene que tocar sobre el sector de la izquierda. En un duelo, atención. Buena pelota para Carolina. Está habilitada. Venegas, 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 Venegas en el área. ¡Todo! Lo pelota se estrelló en el paro cuando venía Venegas. Viendo la posición en pro área, marcaba a Rodríguez. Hubo penal. Lo tira el paro y afuera. Tiro de esquina. Circa el Zapriza. Querían calidad, querían emociones, querían espectáculos, querían drama. Impresionante lo que estamos viviendo en esta final. Un juego de Ida y Walter Randall. Con una enorme esencia. Carolina que no había tenido tanta participación en el partido. Ingresa en el área. Y bueno, ¿qué les digo? La definición es la correcta. La cambia, el segundo palo. Esa es. Y la pelota. Y en la gran mayoría de los casos, esa pega en el tubo y entra, ¿no? Ahora, ¿cómo Carolina sale detrás de Ivón Rodríguez? Ivón Rodríguez marca bien. Marca, marca muy bien. Pero Carolina Vallega, en el movimiento, le mete una marcha más nuevamente. La deja un poco rezagada. Así es como viene el enfrentamiento. Gran acción. Gran acción. De esa prisa, el fútbol femenino. Se cobra el tiro de la esquina. Pelota al segundo palo. Cabezazo defensivo. Apareció falta. Paloma en el área. Tiene salida el cuadro manudo. Recupera a Gloria. La dejó corta. Ahora se viene el cuadro manudo. Vuelve a recuperar la pelota para el sector izquierdo. Chavarría. Fernanda frena. Iba a entrar al área. Calle con Fernanda. Traza con Gloriana. Gloriana engancha. Gloriana sigue. Gloriana va. Metió la pierna finalmente. Viquito el cuadro manudo. Ahora viene la contra. Y ahora se viene la contra. Y ahora arranca Priscila. Chinchilla espera Fernanda. Y cierra el segundo palo Chacón. Viene con la pelota. Chinchilla. Chique Priscila. Chique Priscila. Pierna derecha. Filtra entre dos. El rechazo en la saga. Plique da Shirley Cruz. Apertura con Lixi. Esta es buena. Lixi con la pelota. Solo Fernanda. Gloriana. Lixi. Encara Lixi. Le pegó. Suca la puerta. Grupo Botal. En el norte que el sur. Así se cuida la final femenina. Espectáculo de la Priscila. Chinchilla. Te recupera un balón. Te tira una carrera de 45 metros. Se te cambia de perfil. Te tira en la diagonal. Y además sabe apoyarse. Partido de altos piratas. Definitivamente. La final. En todo su estrendor. Maravilloso el ambiente. Maravilloso lo que vemos en la cancha. Y con esa recuperación de pelota. Una vez más. Lixi que lo hace todo bien. Ingresa en el área. Posicionamiento de pelota. Saca el remate. El palo largo. De la guardabeta. Noelia Bernuda. Le faltó nada más. Otra vez meterle un poquito de comba. Gran partido. Estamos observando en esta etapa de complemento. Porque Zapriza. Se acordó que sí podía atacar al cuadro. Novenido. Aventa. Y o eco tanse bien el cuadro. Mano de Shirley. Con la pelota. Cruz. Apertura por izquierda. Lixi. Lixi. Y está. Tapó. Lixi. Y la remata. ¡Gol! 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 ¡Esto es a la cuenche! ¡Gol! 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 ¡Gol que sí! ¡Deprisa y la chinchilla tomó el rebote! ¡Bañó a todo el mundo! ¡Balón al fondo! Y a la cuenche toma ventaja. ¡Comentario total! En la gran final femenina. No podía ser otra. La jugadora que marcara la diferencia en el partido. Luego de un gran servicio de Chigley. La acción de Chigley. Donde recupera el balón. Observa el pique. Demande de Lixi Rodríguez por el sector de la izquierda. Lixi que ingresa en el área. Novena que detiene. Y vuelve. Queda a Priscila. A la goleadora. A la que ha tenido el olfato durante toda la temporada. Para marcar su 9-27 del torneo. Y hacer estallar la catedral del fútbol centroamericano. En un grito al uníseo de gol aquí en el Borrera Soto. Es extraordinaria. Priscila es fantástica. Qué golazo nos acaba de regalar. Especialmente por la forma en que recupera el coleal ajuelense. De las piernas de Chigley Cruz. Nace un movimiento. Saca cuatro en el camino. Lixi le apoya. ¡Mal! Roelia rechazándose al centro. Puedes rechazarle al centro donde viene todo el equipo encima. Y aparece a todo mérito una de las mejores en la cancha. Que es Priscila. Para que celebre su gol de esta forma. Enorme Priscila Chinchilla. Marcando todas las 65 minutos. Y ahora las cosas en la gran final. Está 2-1 para el equipo de la casa. El equipo que montó esta fiesta. El coleal ajuelense. Está saliendo campeón acá en el Borrera. Atención que le buscaba el cuadro parado. Falta. Falta casi. Casi entrando al área. Y tarjeta amarilla para la cuatro manuda. Reporta Adriana. Correcto. Tarjeta amarilla para la número cuatro. Iván. Iván Rodríguez. La segunda. Tarjeta amarilla en la escuadra de CODEA Liga Deportiva La Jolense. Y les cuento que ese gol de Priscila Chinchilla. Lo celebró todo el banquillo de CODEA Liga Deportiva La Jolense. Se abrazaron todas las jugadoras. Y el abrazo tan emotivo de Edna Rodríguez con Priscila Chinchilla. Lo dijo absolutamente todo. Explotó el estadio. Sí, explotó el estadio. ¿Cómo se movió este estadio? Alejandro Morena Soto. Un gran premio también para toda la oficina que está acá. Disfrutando de esta noche. Sensacional. Porque es una noche bellísima. Bellísima la noche que estamos disfrutando en este estadio. Gloriana en la barrera. Le pegó el tiro libre. El rebote no hay. Le queda a Shirley que salió con todo. Y ahora CODEA toma la contra. Pero va muy solitaria. El servicio largo. A ver qué pasa. Arranca Chacón. Va por el sector izquierdo. Ya neutralizó la ofensiva. Y si usted se perdió. El gol claro. Si viene llegando y dice. No lo vi el golcito claro. Usted sabe que en el resumen de dos pinos. Al finalizar el juego. Usted puede observar. Todas las incidencias de lo que ha pasado. A través de este compromiso que está ganando. Uno por cero en el marcador. Brenes. Brenes en heredia. Uno por cero. CODEA sobre esa prisa. Y con esto. Ahí o Alajolense sería el campeón. 27 goles para Priscila Chinchilla en la temporada. Sia una jugadora más determinante con el gol. Lo que pasa es que también ha tenido una escolta. Que ha sido de lujo. Su compañera María Fernanda Barrantes. Que ha marcado 25. Es decir entre las dos ha marcado 52 goles. Para el equipo de CODEA Viga Deportiva Alajolense en el torneo. Y el número 7 en estos clásicos de CODEA Alajolense ante el Zapriza. Se viene la respuesta del Zapriza. En cualquier momento María Paula Porras con la número 4. Ataca el cuadro de CODEA. Viene María Fernanda Barrantes. Busca el centro. Segundo palo. No cerró la pinza nadie. Había bandera arriba. La cuenta de la acción. Una infracción. Falta. Y se cobra tiro libre para el equipo del Deportivo Zapriza. 24 minutos. Se van a cumplir en el tiempo a Monge. Porque a Monge le tengo fe. Carlos Cinchilla variante en el Zapriza. Sí señor. La número 4 María Paula Porras. Es la que ingresa en cualquier momento. Abandona María Paula Salas con la número 17. No le gusta María Paula Salas el cambio. Sale molesta. Incluso vuelve a ver el banquillo. Y con un rostro de pocos amigos María Paula Salas. Y nada contenta con la variante. Nadie quiere perder su partido de estos. No quiso ni chocarle la mano a su compañera. Cuando tenemos 24 minutos en el tiempo a Monge. Aquí hay una falta. Falta Productos Pro se cobra tiro libre. Van Artesano Vivo. Si sabe bien con nada. Sabe bien con todo. En el último cuarto del partido. Zapriza buscando el gol que le dé la larga. El momento Codiara juega la acariciando la copa. A casa llena en el Moreno Soto. Se cobra tiro libre. Aquí recibe la pelota. Campos Mariela frente al área. No funciona la pared. Venga a recobrar el cuadro. Manos de banda para Chinchilla. Banda para Chinchilla. No sé qué pasó con la defensa. Se cruzó Chinchilla. Finalmente mete la pierna otra vez. Le vuelve a quedar a Priscila. Engancha Priscila frente al área. Frente al área. Falta. Pulta de Mariela Ugalde. Y se cobra tiro libre peligroso. Y otra tarjeta amarilla, Carlos. La tercera del Zapriza. Precisamente para Mariela Ugalde. La número tres. Otra molestada. Ojo porque no podía dejar pasar a Priscila. Chinchilla. Y se cae. Se llena de faltas del partido. Notable. Lo que siento es porque no atacan. Una no ataca a la marca. Y una no ataca al balón. Cuando vienen reculando a todos. Habla de el Zapriza. Y Randal sí. Notable lo de Priscila. Lo de Priscila es de otro partido. Realmente notable. Cómo ella esconde el balón. Entre el Bayern. Cómo seduce a las jugadoras del equipo del Zapriza. Que salgan. A que tengan esa desconcentración en la marca. Y cómo sostiene el balón. Para generar esta falta. Que es muy peligrosa. Que tendrá el cuadro de Liga Deportiva. La cual ella se puede. Y dejaron a Lixi. Para que cobre. Pierna derecha. Lixi. Cuidado. Se cobra. Tiro libre. Es peligroso. Peligro. Que la rr. Coderó. Ella. A ver si lo canta el segundo. Se va a cobrar. El tiro libre. Lixi. Le pegó. Noelia. Rodilla al piso. Mano segura. Se dejó la élite de Payer. Una jugada. La hace muy bien. Y ahora después. Quinta de amarilla a la Jolén. A la del Codea. Adriana. Correcto. A la número 12. A la hora Sánchez. La tercera tarjeta amarilla. En Codea Liga Deportiva de la Jolén. Unas defensas amonestadas hoy. Tres en cada equipo. De momento lo que tenemos en esta gran final. 26 minutos. Y recuerden. Ese gol fue la jugada a Coyo del partido hasta el momento. La transición. El pase. El rechazo de la guardameta. Y finalmente el vallito de Priscila. La jugada. Coyo. Son lo bueno. Ataca el Zapriza. Cubre la pelota. Ahora para el sector. De la derecha. La jugadora. Valerizando mal. Palón a la banderilla. Y afuera. Saca de banda. Dos y que será para el cuadro Manolo. 27 minutos. El marcador Brenes. Brenes en Gredia. 22-6-1-60-5-5. Es el teléfono de Brenes en Gredia. Uno para Codea Liga. El gol de Chinchilla. Cero para el Zapriza. Ese rostro de Caro Venegas. Debe estar todavía pasándole por la mente. Como en repetición en cámara. La letra como hace balón caprichosamente. Le revierte en el balón. Y no solo eso. Sino la que estuvo en el arranque del segundo tiempo. Que pudo haber cambiado por mucho la historia del partido. Don Ramonel Méndez. Cristian Sandoval. Termina que el arbitraje es bueno. El arbitraje es bueno de Rebeca Mora. La verdad es que sí. Bien. Ha estado cerca de la jugada. Las tarjetas amarillas las ha mostrado. Cercanas a la jugada siempre. Y con una justificante donde. Además también hay que reconocer en eso algo. A Dian y banda y amigos. Reclaman poco la jugada. La jugada femenina. Solo hemos destacado en otras oportunidades. No se siente tanto reclamo hacia la refería. En este caso hace que el trabajo de la refería principal del compromiso sea un poco más sencillo. Si Rebeca para mí es la mejor refería femenina que hay en el país. Y Rebeca perfectamente puede estar dirigiendo cualquier liga. Hablo liga masculina, femenina. Lo que sea. Rebeca está en muy buen nivel. Aquí viene el cuadro morado. Pelota por fuera. Saque de banda. Apareció. La pierna defensiva. La pierna defensiva. Saque de costado. Cosique. Ahí está Laura. Laura Sánchez a la número 12. Se tiene que emplear a fondo, ¿no? Las defensoras cuando van que ese mano a mano por velocidad. Con una de la atacante como la Carolina. Ahora está ese silencio ahí nervioso, ¿verdad? Que está la copa ahí, pero falta cerrar el juego. Aquí busca la pelota a Gloriana Villalobos. Sin duda alguna la mejor del Zapriza. Levanta pierna izquierda. Entrega pelota para María Paula Porras. María Paula Porras. Atrasó mucho la pelota María Paula. La recepción es por parte de Fernanda Chamarría. Villalobos. Villalobos mete pelota muy fuerte. Y va con buena dirección, pero con mucha fuerza. Cuando no pudo llegar Mariela Campos. Pero un gran pase de parte de Fabiola. Muy bien. Buscando a Mariela. Pasa entre líneas. Realmente buscando la posibilidad ofensiva de un partido que ahora cambia. Randal. Ahora es el equipo de Code. La Liga Deportiva La Fuerense. El que invita a Zapriza a venir al frente. Generar espacios. Aprovechar el contragolpe con jugadoras muy veloces. Definitivamente como lo suena María Fernanda. Como ves Priscila. Y también buscando la oportunidad. De Villalobos en zona ofensiva. Y aquí no hay más allá para Zapriza. Incluso para el equipo de la Liga Deportiva. Quiero buscar cómo asegurar el partido. Porque para Zapriza es lo mismo perder por uno que por dos. Entonces tenés que ir a buscar el juego cuanto antes. ¿Cómo vamos a sentirlo libre, Adrián? Otra falta. A ver si le van a dar a Gloriana esta vez. La que toma las pelotas, Campos. ¿Qué le dice, Gloriana? Viste la tuya. Y ahora me toca a mí. Es del mismo lugar casi, ¿no? Sí, sí, sí. Donde la pegó Gloriana en la barrera. Exactamente. Creo que ni siquiera se había asfiltado ahí. Ha marcado igual. Puede ser el mismo spray. Exacto. De hecho ahí está marcado, tenés razón. Y ahí Gloriana le está dando algún consejo a Mariel. A ver si el Zapriza busca. Cuidado que Yaliza está muy al centro, Cristian. Está descuidando el palo derecho. Eso no se hace. Se cobra del mío. Volún por encima de la roca afuera. El tiro de esquina para Risa. Joan, todo en vídeo, tomo tris. Se estaba regalando un sector de su palo. La guardalota del equipo de Codea Liga Deportiva. Para Valencia, aquí está la repetición. Con muy buena intención de parte de Mariela. Y el desvío. El desvío salvador de parte de la barrera. En este caso para enviar el saque de esquina. Se va a cobrar tiro de esquina para el Zapriza. Coloca la propia Mariela. A ver qué pasa con el cuadro manado. Cuando tenemos 31 minutos en el tiempo. Tiempo Monge se cobra. Segundo palo, cabezazo defensivo. Le queda la pelota a Gloriana. Se abre paso por el sector de la izquierda. Intenta, busca otra vez. Entrega con Mariela. Centro, fuera de juego. Mariela estaba adelantada. No cuenta la acción. Será tiro libre. Pan Artesano Bimbo para el cuadro manudo. 32 minutos. Comentario total. Llegará un momento de decisiones, Randal, en el equipo de Zapriza. A la hora de arriesgar. Porque claramente ya, ahora sí, es perder por uno, por dos. O irle a buscar realmente la posibilidad del empate. Zapriza tiene que tomar esa decisión. Ante un equipo de Codea Villa Deportivo Alajuelense. Que le va a sugerir salir de esa zona al cuadro del Zapriza. Y aprovechar los espacios que va a tener siempre al frente de la taquilla. Y así van a ser sus últimos 11 minutos que tenemos de partido. Tanto lo que también quiera decir Rebeca para añadir. Pero es eso. Es perder por uno es exactamente lo mismo. Y ahora el juego que ha sido muy inteligente para el equipo del Codea Alajuelense. Que estaría cerrando una gran campaña en este estado de Morera Soto. Y dedicándoselo a su afición en esta gran celebración en el Morera. ¡17.000 albas! ¡Qué montón de gente! Totalmente. Y le voy a decir algo, Randall. Yo que estuve en la ida en el Zapriza. En el Zapriza había mucha gente. Pero había muchos divistas. Hoy aquí zapricistas realmente hay muy pocos. Sí. Y te voy a decir algo todavía más. Porque eso es un récord. No solamente de asistencia, sino también de recaudación. Y como decía Pernick hace un momento. Que va directo a las divisas de todo el proyecto que está encabezando este Codea Alajuelense. Es muy bueno. Es una muy buena inyección económica para este proyecto. Aquí se viene por el sector de la derecha. Otra vez el equipo. Zapriza buscando balón frente al área. Rechaza de cabeza. Chacón queda la pelota otra vez. Dobre el sector de la izquierda. Pelea todo a Shirley. Juega con Lixi. Entrega pelota al frente. Recibe la pelota. Ahora Chinchilla intentó girar. La marca en el fondo. Y ahora cubre el balón. Sobre el sector de la derecha la futbolista Joxelín Rodríguez. Saca de banda. Cosique para Alajuelense. Despertando el público. Porque se acerca 33 minutos. Tiempo Monge. 1 por 0 el marcador. Brenes en media. Con solo un gol claro en el partido. Pero justo y necesario para que Alajuelense. Codea Alajuelense pueda alzar la copa. Ah, a ver. Ahí entre Rodríguez y... Y Porras. Porras, ¿verdad? Ahí están Carlos y Adriana muy cerca. Como que un manotacito por ahí. Sí, el roce. El roce que se comienza a dar ya entre María Paula Porras y la jugadora de Codea Alajuelense. A final de cuentas yo no lo vi muy claro. Pero sí le llama la atención la referir Rebeca Mora. Sobre todo lo que le dice Porras es que no pierdo tiempo. Porque ahí Joxelín Rodríguez había tirado un momentito al terreno de juego. Aquí hay una falta. Falta. Productos Pro se va a cobrar tiro libre. Va a venir pelota al área de Noelia Brunas. Se faltan 10 minutos al partido. Pero de momento se está rompiendo la hegemonía de Zapriza y Moravia. Que eran los equipos que vienen siendo campeones desde el año 2012 en el fútbol femenino. El último equipo que no fue ni Moravia ni Zapriza campeón fue Arenal Coronado. Que había sido campeón en 2009-2010 y 2010-2011. El querido Arenal Coronado. Don José y toda su familia ahí en Coronado. Que siempre están con el fútbol femenino. Aquí hay otra falta. Así cuando cortaban el avance otra vez sobre Gloriana. Y se viene la cuarta variante en el Deportivo Zapriza en cualquier momento. Vamos a tener el reporte ya de la variante en el cuadro Zapriza. Te imaginamos. Tendrá que ser como lo decían ustedes, Tristia. Tiene que ir con todo, ¿verdad? Cerracter ofensivo ya. De nada vale mantener el cero. Roba la pelota a Shirley Kloos. Pica para Priscila. Salió Noelia. Salió Noelia a pie a la derecha. Y saque de puerta. Saque de puerta a Grupo Mutual. Llega con las boosters. Noelia se juega absolutamente todo. Le mete otra vez la velocidad a Priscila. Qué gran partido nos ha hecho. Ay, pero qué bien el ojo de la reta. Atentísima. Atentísima viendo que la última en tocarla es Priscila y no hay falta. Muy bien. Muy bien lo de Rebeca Mora. Y muy bien también la forma en que sale Noelia a jugarse todo. Ante Priscila que le metió esa enorme velocidad para llegar al último cuarto de cancha. Tras un servicio de lujo, ¿verdad? De parte de Chile. Una vez más, nace increíble la capitana. Chris, vos que te has puesto de guantes como un partido donde ves el otro equipo que corre y corre y todo el partido. Este tiene cansado. Así debe ser Priscila para las guardamesas. Aquí ataca Lissi. Chile. Gira. Busca por el seco de izquierda. Buen taco para Priscila. Centro. Noelia en el fondo. Lassi, Chile. Cómo llega y cómo maneja el balón. Cómo invita a la defensora. Lassi, Lassi, Chile. La jerarquía de Chile. Lo que ha sido el impacto de Chile para esta temporada, para este cierre del campeonato de fútbol femenino ha sido realmente notable. Y cómo también terminó siendo un impulso para el equipo de Codé a la cuerda. El equipo que había quedado eliminado en la última participación en el torneo de apertura. Y ahora logra esta clasificación a la gran final. Vendrá variante y el equipo de esa prisa, Carlos. Correcto. La número 19, María José Brenes, es la que abandona la cancha e ingresa la número 27, Catherine Arroyo. Gracias, Carlos, por la variante. Cuarta, ¿eh? Cuarto cambio. Sí, es que nadie ha estado más calladilla porque solo tiene un cambio, joder, nada más. Pero espere, si verá ahorita cuando ya el tiempo esté ahí, llegando al cierre, donde va a empezar a trabajar. Comienzan a picar todos y es que ya estamos encima, ¿no? Son ocho minutos, tanto lo que también diga la referencia principal. Aquí vuelve a recobrar la pelota al Zapriza. Gloriana entrega sobre el medio campo, Campos. Pica por el sector derecho con la recién ingresada Arroyo. Arranca por el sector con la derecha. En corte defensivo, vuelve a quedar la pelota para Shirley Cruz. Aquí viene la gran Shirley. Pica por izquierda. Servicio para Priscila. ¡Oh, qué bien! El quinto otra vez de Fabiola. Extraordinario Fabiola ahí. La pelota por el sector derecho ahora. Buscando a Carolina, el corte de Laura. Efectivo, bien Brené. La jugadora Flores. Sánchez, quiero decir. Ahí puse todos los apodos a la hora. Todos los apellidos. Todos los apellidos. Aquí abajo, fuerte falta. Jugador al piso. Y se enoja con todo. La número 16. No hay tarjeta, pero sí. Hay falta productos, bro. Y Adri queda jugadora resentida en el cuadro de la... Dos jugadoras están resentidas en el cuadro de Liga Deportiva Lajolense Codea. Sí, correcto. Dos jugadoras están resentidas. Me parece que la cuarta fue contra Shirley Cruz. La número 10. La capitana de Codea Liga Deportiva Lajolense. También Edgar Rodríguez les pide que baje un poquito el ritmo del juego. Entonces aprovechan también los futbolistas. Y la otra era la número 21. Lixi Rodríguez que ya se pone de pie y se va a renaudar el encuentro. Esta es la jugada extraordinaria para el gol. Momento clave en el partido. Esto inclinó la balanza. En el minuto 65. La magia de Shirley. El balón que llega hacia el centro. Aparece también una de las más activas en este partido, indudablemente. Ese balón que llega al centro por parte de Lixi es fantástico. Sí. Atención que roba la pelota al cuadro, Manolo. Pelota en el día que quite. Y vuelve a quedar la pelota hacia atrás. La buscaba siempre rechaza la saga. La pelota queda en el área. Shirley en fuera de juego. No cuenta la acción. Iba a contar, Randal, cuando estábamos observando la repetición del gol. Si bien es cierto, el gesto técnico de Noelia, que ha tenido un muy buen partido. El gesto técnico de Noelia de rechazar al centro posiblemente no sea el mejor. Pero también la forma en que Priscila viene desde atrás. Y cómo se queda Fernanda Chavarría en la marca. Fernanda no llega a cubrir de la forma adecuada a Priscila. Y cuando en la acción ya Priscila está con una clara ventaja sobre ella. Aquí nos cuenta Dani Chacón que a Rebeca le han dado ya mucha oportunidad en la liga de ascenso este año. ¿Sí? ¿Le cuento? Sí, sí, sí. Sería interesante porque no verla en primera división. Tiene todas las condiciones. Todas las condiciones. Porque se trata de ser, digan lo que haces, no importa si es femenino o masculino o no. Se supone en el trabajo, conoces el reglamento, lo aplicás. Eso es lo que está haciendo Rebeca en este momento, en este gran final. Saludo para mi compadre Diego González Manudo. Ahí con Fran y con Roberto. ¿Están celebrando? Están celebrando, pero ahí frotándose las manos a ver si hay doble celebración en la catedral de esta semana. Voy a poner atención cómo está sonando cuando ya estamos a cinco minutos para el final. Oficial y lista, les pedimos por favor y al finalizar... Ahí les piden a los manudos que no se metan a la cancha, ¿verdad? Para la premiación. Aquí busca la pelota Gloria Navarre. Otra vez sin chistes, que va a todas. La pelota no le va a alcanzar. Sí, les cansa. Agarró un segundo aire. Pica se mete ahora para acercar a la izquierda. Falta. Díganme si tenemos alguna duda de la jugadora Gaita. Creo que no. Espectáculo. Espectáculo. Esa es la vigésima falta que comete el equipo del Zapriza Fútbol Femenino. Y se viene la tarjeta, Chichilla. Correcto. Queda bastante afectada. Eso sí, Priscila Chichilla, que no la dejan correr a fin de cuentas. Y la amonestada es María Paula Porras, la número cuatro en el Zapriza. Que gran jugada, porque es un balón muy largo. Y sale entre las dos personas una vez más. Sale airosa. Para encarar ahí sobre la banda. Y todas estas jugadas, más el gol. Usted lo puede ver en el resumen. Dos pinos, porque este partido llega a ocho de las gracias. A dos pinos, siempre con algo mejor. ¿Y cómo es que suena el voler a soto acá en esta final femenina? Así es como están cantando. Y toda la fiesta que tienen montada. Ya llamaron la atención que no invadan la cancha, porque hay juego de pólvora. Está la tarima y, por supuesto, la premiación de la primera copa de Codera La Juelense. Y ahí de una vez recordó, ¿verdad? Al menos de momento. Hay que poner la canchita para el sábado. Claro. Hay que quedar en impecables condiciones. Aquí se fue en otra final. Que así está. Dicho sea de paso, Cristian. Está en impecables condiciones esta cancha del Moreno. Aquí busca el Zapriza. 42 minutos. ¿Se volverá a escuchar después de muchos años de Liga Campeón aquí, Cristian? Pues pareciera que sí. Está cantando, señorita. Está cantando. Está en este momento. Max en Rusia. Un gran abrazo. Imagínate en Rusia. Claro. Y el abrazo para don Max, que también tengo el gusto. Hoy hablé con él, de hecho, en horas de la tarde. Ah, no me sé. ¿Qué dijo? Está haciendo clima en Rusia. Está helando por allá. Bueno, aquí viene lo del Zapriza. Remate a Codera, Cristian, saque de puerta. Será el primer título para esta inrupación como tal de Codera La Juelense. Sí, correcto. Porque ya Usén Alajuela había sido campeón dos veces. ¿Hace cuánto fue el campeón de Usén Alajuela? 2008 fue el último título de Usén Alajuela. Es el tercer título de la provincia de Alajuela como tal. ¿Verdad? Bajo estos nombres, primero Usén Alajuela, ahora Codera, Liga Deportiva. Y digamos que es la misma franquicia, pero con diferente nombre. Pero rompe por completo lo que venían haciendo los dos equipos más grandes del fútbol femenino durante los últimos años. El caso de Zapriza y el equipo de Moravia, que ahora es Moravia Clubes por el Mediano. Muy bien. Ojalá que los florences que están viendo también se hayan picado, ¿verdad? Y cuando juegan las chicas de Moravia Clubes por el Mediano, Clubes por el Mediano. En su próximo nuevo estadio. Seguir metiendo, llamar a clubes como el Cartaginés, como San Carlos, Pérez, León. A darle también, a buscar la franquicia, el apoyo. Aparte que ya va a ser un tema de FIFA, ¿no? Aquí viene Gloriana. Arranca por el sector con la izquierda. Falta. Se viene Pelotavar y aquí tienen que ir todas al ataque. 44 minutos. Adrián se va a realizar la segunda variante en el Codea Liga Deportiva de la Juvencia. Ingresará como el número 16. Daniela Mesén y saldrá como el número 17. María Fernanda Barrantes, la subboledora de Codea Liga Deportiva de la Juvencia. De gran partido. Extraordinaria campaña. De gran temporada. Lo de María Fernanda Barrantes en el compromiso. Y el cántico que quieren escuchar todos los manudos, ¿no? Es eso. ¿Y cómo suena este estadio? ¿Cómo suena este estadio? ¿Cómo mete? Va a golpear Gloriana el tiro libre, pelota el primer palo, cabezazo afuera. Será tiro de esquina. Dice Noelia, quiero ir a cabecear. Hay mucha fuerza en la tribuna. Le dan permiso, le dan permiso a Noelia para que... Ignacio en esa toma a la vez, ahí es donde venía el fondo. Pasa la frontera y va a ir a buscar el cabezazo. Son 45 minutos sobre el comprimento y ya le dan. Se va a cobrar tiro de esquina. Noelia está en el área. 45, se van a reponer. 3, se cobra Noelia y va de cabeza, pelota al fondo en el área. Viene el remate segundo palo. Palo no cuenta la acción. No cuenta la acción, pero otra vez el palo. 45, lo vamos al 48. Esto va a ser una locura. Dos minutos y medio se parga la liga del campeonato conveniente. Con el drama de por medio, con Noelia que llegó a sacar su remate de cabeza. Y con un estadio que es una locura completa. Ahí estamos observando la repetición sin falta de parte de... Dice Noelia incluso. Allá también Chile. ¿Ve cómo se ve el lugo de las bengalas que montaron en la tribuna? Hay como una bruma en toda la cancha acá en el correr a soto. Y aquí Chinchilla, y aquí Chinchilla le pueden poner los cerezos al palo. Se le pegó. Succa de puerta la tuvo Chinchilla. La gasolina que tiene Chinchilla, por favor. O sea, está corriendo como si lleváramos 5 minutos de partido. Y ve la cuánto presiona, cómo gana todos los balones en la salida del Zapriza. Se mete en problemas en la parte baja del Zapriza nuevamente. Quiere salir elaborando. Debería jugar un tanto más directo. Con una facilidad impresionante lo de Priscila Chinchilla. Metiéndole una quinta velocidad a este partido. Y sabe de quién no hemos hablado y hay que darle todo el mérito a Edgar Rodríguez. El entrenador de la Jolense. Qué trabajo ha hecho con las muchachas de este equipo. La verdad se nota a la mano. Es un equipo que sabe perfectamente a qué juega. Cuáles son los conceptos. Cómo se ha trabajado. Enorme lo de Edgar Rodríguez. Y la otra definitivamente que no puede pasar por alto es Doña Mercedes. No, por supuesto. Mercedes Sález. Doña Mercedes Sález es la mamá de este equipo de Codea de la Cuerza. Y ha sido realmente importantísimo el soporte para que este equipo esté siendo campeón nacional. Bueno, por protocolo, por protocolo, por protocolo, jugadora, que interés del partido. Por protocolo lo digo. Priscila Chinchilla, claro, no más. No hay duda. Priscila Chinchilla. Y aquí hay noche de locura. La Catedral con las banderas roquinegras. El título del fútbol femenino. Y ojo, y te voy a decir algo. Porque cualquiera podría pensar que llegaron a ayudar a las muchachas. Pero esta pasión que sentís ahorita aquí en la cancha. Y lo que está mostrando Alejandro Moreira Soto es lo mismo como si fuera el primer equipo masculino. Y viene otra vez. El Codea de la Juelenza. Le quedan 15 segundos. Falta fuerte de tarjeta roja para mí. Sí, creo que se va a ir. Para mí es de tarjeta roja, pero la referee Rebeca no va a expulsar a la jugadora de Zapriza. Es que le pinta la cara, le cambia el apague que le hace. A ver. Y dice que es maravilloso. A ver. Priscila engancha ahí. Uh, y para ellos tiene amarilla. Sí, sí, se tendría aquí en el partido. Y se va a expulsar. La arquitecta amarilla se va a expulsar. La segunda amarilla se va a ir a expulsar. Y lo de Priscila es, lo de Priscila es de otro torneo. Es brillante, brillante lo de Priscila. Hay que ser sincero, que gran partido se lo miren Fabiola en la parte baja. Le habíamos hablado de que ese duelo ya lo había ganado en ese mano a mano cuando tuvo esa salvada increíble. Y ahora pues viene esta jugada por la gran, por el talento que tiene, que tiene Priscila. La fiesta es roquinegra. La fiesta es acá en el Morera. Y el equipo del Codé Alajuelense es y se acabó. Se acabó el partido. Codé Alajuelense es el nuevo campeón nacional. El equipo manudo rojinegro con su estalado derrotado, con su estudio de bandida bandera, es el nuevo campeón del fútbol femenino. Ha ganado el partido uno a cero y el Morera Soto es una verdadera locura en el campo con las campeonas que con Chinchilla. Y a Diana también está ahí. Así fue con que hiciera Chinchilla la figura de este encuentro, de esta final. En fin, bueno, ¿qué decir después de este campeonato que ya tiene un censo sumado? No hay palabras, no hay palabras. Ve todo este estallo así, la verdad es que se lo juro que me guste como lo tiene ni idea. Ahí teníamos las palabras de Priscila Chinchilla que está realmente emocionada. Lo veíamos también en cámaras. El abrazo que se ha dado con doña Mercedes Salas, la promotora, doña Merce. Bien, aquí tenemos a doña Mercedes Salas, la promotora, la directora de CODE Amiga Deportiva Novoliente, quien ha sido realmente el corazón de nuestro equipo. Dime, Carlos. Mientras se abraza ahí, doña Mercedes, aquí tengo a Carolina Venegas, la capitana del Zapriza. Carolina, creo que poco se puede decir, ¿no? Se les va la final, la tuvo usted incluso en una oportunidad. ¿Qué sensaciones le ha dado? No, bueno, fue un partido sumamente cerrado. Bueno, ustedes vieron, era un partido, fue un partido de vuelta, nosotras tuvimos opciones, ellas también, ellas completaron por ahí, desaprovechamos y a la vez no tuvimos suerte, ¿verdad? Con el palo ahí, pero bueno, viendo el estadio y todo, trato de verle el lado positivo, bueno, el fútbol femenino también, ¿verdad? Un excelente partido, dos partidos excelentes de final. Creo que los dos equipos dimos un gran espectáculo. Nosotras a trabajar, ¿verdad? Nosotras siempre queremos ganar. Este iba a ser el tricampeonato para nosotras y eso no quiere decir que nos conformemos con ser subcampeonas, ¿verdad? Buscábamos el tricampeonato, queremos volver el otro año a ser campeonas porque no nos conformamos con esto. Zapriza siempre trabaja para ganar, pero bueno, felicitar a Liga Deportiva La Juelense por el triunfo, ¿verdad? Por la Copa y nada, nosotras a descansar, vacaciones y bueno, seguir trabajando como equipo. Carolina, justamente hoy recordábamos aquella final del 2018. No se repite el campeonato para ustedes, pero ¿cuánto ha cambiado y cuánto ha crecido el fútbol femenino con estos estadios? No, lo que ha cambiado para muestra hoy y el partido pasado, ¿verdad? A pesar de que la mayoría de la afición hoy del Liga Deportiva La Juelense, a mí me alegra muchísimo ver el estadio así, jugar con un ambiente así. Esto nos hace muy felices y bueno, nada, el año pasado estábamos celebrando, hoy no nos toca, pero vamos a trabajar para volver a celebrar. Gracias Carolina. Hasta luego, gracias. Ahí estaba Carolina Venegas, la capitana del Zapriza, usted tiene más detalles, Adriana Hernández. Correcto, aquí me encuentro con don Edgar Rodríguez, el director técnico de Codera Vida Deportiva La Juelense y en San José de Cláudio. Inimaginable, hace meses inimaginable, creo que trabajamos más que todo el torneo de clasura de muy buena manera, me decimos ganar el torneo de clasura, eso no, al final aparte con la prisa que también es un muy buen equipo. Sabemos que va a ser un partido superificado porque juega muy similar a nosotros, tienen jugadores de buen pie, pero obviamente esto pesa, hay un juego anímico, estamos desgastados, yo tengo amigos, tiempos extra porque no nos iba a dar las piernas a nosotros, no nos iba a dar. Y gracias a Dios, vamos a resolverlo en los 90 minutos y ahora vamos a celebrar y a celebrar esto. Y que hay que decirle, a más de 17 mil personas que están presentes esta noche acá en el estadio. Agradecerle, agradecerle a la afición, a la afición liguista, sé que también hay esa princesa de acá, pero ojalá que esto sea, como le damos en otras aficiones, el inicio de algún momento para el fútbol femenino, que hay espectáculo, que vale la pena, que la presa primera vuelva a ser todos acá, porque vea, esto es un espectáculo, o sea, la liga nunca abandona y hoy es más demostrado que nunca. Agradecerle a toda la afición que ha sido un presente que nos ha dado en todos los últimos minutos más difíciles, hay equipos de la polla y entonces a celebrar y eso es un sueño que realiza realmente. Es que a usted, doña Mercedes Salas y muchos otros nombres de CODEA, Liga Deportiva de la Juvencia que se pueden nombrar, que han trabajado arduamente por este equipo y hoy está viendo los frutos. Sí, doblamos el club y el capitino, o sea, lo de Mercedes es una futura, todo eso conviene a la liga, todo eso se va por ella, o sea, se dio una persona que merece, este equipo, este es el club, este logro, es lo de Mercedes, con todo lo que han hecho por el fútbol venido años atrás, y lo que quiere decir este último semestre con la liga, entonces, doblamos el menestin para ella y la liga del club para la Afición, con esta cosa espectacular, en el escenario y nada, de verdad. Muchísimas gracias a Tom Edgar Rodríguez El director técnico de CODEA Liga de la Jolense Y aquí vamos a conversar Aquí estoy con Yalitza Una de las protagonistas inigualables de este equipo de CODEA Lajolense Que hoy se puso esos guantes con muchísima seguridad Al final es el campeonato para ustedes Gracias a Dios creo que Nosotras queríamos eso Queríamos venir Si nos imaginábamos un estadio Pues bastante lleno Pero no así Es increíble lo que sentíamos dentro de la cancha Y de verdad queríamos darle una alegría a la afición ¿A quién le dedica este campeonato? Que por cierto es el primero de CODEA Lajolense Obviamente primero a Dios Mis papás Al profe Román Y al don Martin Terminat Que me han ayudado durante todos estos años Que ni siquiera he sido campeona Y nadie ha estado ahí ¿Cuál es el mensaje? Para que ojalá el año que viene Veamos todos los estadios así Que nos sigan pidiendo a ver Nosotras de verdad La peleamos La luchamos Empezamos con dificultades Y aún así lo hacemos El fútbol femenino todavía tiene mucho que avanzar Y esto de hoy Nos hace que a nosotras nos dañen un tanto más cositas Para poder irnos profesionalizando poco a poco Gracias Yalitza y felicidades Ahí teníamos a Yalitza la portera de CODEA La Jolense Adriana Ustedes en otro sector del Morena Correcto Aquí me encuentro con María Fernanda Barrantes La subgoleadora de CODEA Lídera de Motiva La Jolense Que me está abritando sus declaraciones ¡Ustedes en el Farce! ¡Lasias!